Vale, estamos en directo con Genshin again ¿Qué? Tenemos que buscar información en el desierto, no me acuerdo de qué Pero algo tenemos que hacer ¡Yay, Adri! ¿Listo pa'l bingo? A ver si no vuelvo a ganar yo, eh Una misión secundaria, la voy a ir aceptando mientras A ver la misión Rosa, rosita del jardín, es que mis deseos se cumplen al fin Una rosa dorada que canta mientras que de entre fragmentos se alza ¿Quién de los dos está cantando? Porque la señora está aplaudiendo y el niño está saltando Es como que hay un tercero cantando ¡Hola, cruzo! ¿Cómo entramos al bingo? No está creado ¿Lo creo ya? Venga, voy a crearlo ya A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que tengo que ir aquí, luego la extensión Aquí está Listo Ya está el bingo creado ¡Hola, Black Rose! ¿Qué tal? Y continúo cantando Es una canción local de Sumeru Llamada la balada de la rosa, ¿no? Es una canción muy bonita Es una pena que el chico se haya marchado a la mitad A Paimon le hubiera gustado seguir escuchando Ah, estaba cantando El Niño, vale Ahora sí Considera ese vingado Ustedes no aparecen de por aquí Es la primera vez que vienen a la aldea Aru No ¿Eh? Vaya, parece que me he equivocado Déjame pensar Son estudiantes que quieren entrar en la academia Allí hay muchos estudiantes extranjeros Bueno, no conocemos a muchos eruditos Pero Paimon no cree que tengamos madera de investigadoras En realidad somos aventureras Somos el dúo de trotamundos de Paimon y Kiara ¿Trotamundos? Y todos nuestros compañeros que... ¿Qué tiene eso de gracioso? ¿Te lo crees o no somos famosas aventureras? Ah, no me estaba riendo de ustedes, mis amigas extranjeras En realidad es fantástico escuchar historias sobre sus viajes Cuando estás tan desconectada del mundo como yo Incluso ese tipo de anécdotas te provocan una gran emoción Siento mucho si las he ofendido Me llamo Saba Me gustaría disculparme dándoles la bienvenida a la aldea Por cierto, estaban hablando de la canción que cantaba Siyad, ¿no? Pues sí Podría hablarles más de ella si les interesa Así también podrán descansar un poco de su largo viaje ¿Vas a cantar para nosotras? ¡Qué bien! Paimon estaba deseando escucharla entera Ah, bueno, es que no soy muy buena cantando Pero puedo contarles la historia de la canción Está bien, ese niño estaba cantando sobre una rosa capaz de cumplir deseos, ¿no? Así es, nuestra aldea es pequeña Así que no tenemos una gran colección de obras literarias como en la academia La mayor parte de nuestro folclore se transmite oralmente Yo siempre he pensado que lo de la rosa que cumple deseos Era una forma de representar la imaginación colectiva de nuestros antepasados Hola Anika, ¿qué tal? Está el bingo, está el bingo de nuevo En un entorno tan árido como este, la búsqueda de fuentes de agua resulta vital La gente atesoraba las plantas capaces de almacenar agua Por eso, cuanto más adversos el entorno, más historias se cuentan sobre plantas Es algo así como la manifestación del deseo de una mejor vida Por otra parte, las plantas también son un símbolo omnipresente en la relación de nuestros antepasados con el desierto Por desgracia, la aldea Aru está construida sobre arena, así que el suelo por aquí no es apto para el cultivo de rosas de Sumeru Yo misma he intentado plantar rosas, pero nunca conseguí que florecieran Por eso creo que la rosa de la canción debió ser producto de la imaginación de aquellas pobres gentes Esto es demasiado complicado para Paimon Saba, ¿siempre suelen hablar de temas tan complicados por aquí? Ah, vaya, lo siento mucho Como no son de por aquí, pensé que les gustaría más hablar de eso que del tiempo o los cultivos ¿Cómo mola el bingo? ¿Tú habías participado en el de ayer o no? Es el segundo día de bingo El de ayer no lo ganó, bueno, lo gané yo A ver el de hoy quién lo gana Paimon se perdió en algún punto entre la imaginación colectiva y el símbolo omnipresente Pero al menos Paimon entendió la última frase Querías decir que el suelo no es apto para plantar rosas de Sumeru, ¿no? Es verdad que siempre que las hemos visto estaban en suelos muy fértiles Pero aquí solo hay arena Hablando de eso, ya que son aventureras, estaba pensando que tal vez podría contratarlas para ayudarme Eso sí que lo ha entendido Paimon Hemos luchado cientos de batallas, no hay encargo que se nos resista ¿En qué podemos ayudar? Fue la segunda vez que gana el bingo, buenísima No, en la primera, la otra no cuenta Sé que es una tontería empecinarse con unas rosas que no puedo cultivar Pero me gustaría mucho poder verlas Me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero eso es lo que quiero Tengo el pulgar puesto de forma muy rara, ¿no? Por lo que sé, las rosas son capaces de crecer incluso en terrenos areniscos Y se fertilizan con altas concentraciones del elemento dendro Pero no hay un fertilizante así por la zona, así que me gustaría que ustedes dos me consiguieran un poco ¿Elemento dendro? Así es, el elemento dendro es capaz de impulsar el crecimiento de las plantas Sobre todo cuando estas están secas o en malas condiciones Pero yo soy una persona normal y corriente, no tengo una visión dendro Y tampoco dispongo de los recursos necesarios para obtener el fertilizante que necesito Bueno, si solo necesitas un poco de elemento dendro, entonces no debería ser demasiado complicado Nosotras nos encargamos ¿Solo eso? Vale Estoy plantando flechas Perfecto, flechas plantadas Es que tienes una visión dendro o algo así No, era la flecha Hace mucho que no veo a nadie como tú, me trae muchos recuerdos ¿Qué te parece así, Saba? Perfecto, debería absorber el elemento dendro y florecer muy pronto, solo hay que esperar un poco Poco a poco las semillas comienzan a germinar Tras brotar un par de hojas, dejan de crecer ¡Maldición! ¡Han brotado! ¡Va y me han sabido que podrías! ¿Qué hará? Ah, dejan de crecer, pero porque ya están bien Tal y como pensaba, los resultados han sido inmediatos Muchas gracias Es una pena que no oyen florecir ¿Qué le pasó a ese niño? Vino corriendo hasta acá y se fue corriendo otra vez No te preocupes, es completamente normal, hay que tener paciencia Las plantas deben completar todo un complejo proceso de crecimiento antes de poder florecer Por eso son tan hermosas ¿Recuerdos? ¿Tiene 500 años y son recuerdos del hermano? ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué dijo de recuerdo? Hola, Aronche, por cierto Con un poco más de tiempo de cariño, las rosas florecerán, ya lo verán Les estoy muy agradecida tal y como están ahora, no me gustaría molestarlas más Deberían pasarse por aquí cuando hayan florecido, significaría mucho para mí Vale ¡Eh, tiene una bandana! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? Bueno, a ver, sí, la misión Que se me urbía Que el trailer recuerde lo que hiciste con las plantas Ah A lo mejor es que antes vivía en el sumeru En el otro sumeru Ah, la mascotita de hoy, es verdad Es un mapache luchador Hola, Kazan Disculpa, ¿has visto por dónde fueron los eruditos que desaparecieron? ¿Te refieres a los guárdines de la aldea? Déjame pensar El otro día, mientras cenaba, vi a uno de ellos a este lado de la calle murmurando y comiendo champiñones o raíces No deberían ir por ahí comiendo esas cosas ¿Algo más? ¿Qué más? No, me temo que eso es todo lo que puedo decirles, lo siento Se ha ido ¿Qué fuerte? ¿Cómo se pone? ¿Ha visto a los eruditos que desaparecieron? Esa mirada, esos ojos, pareces un luchador de verdad Una fangirl No cambies de tema Ah, sí, te refieres a los guárdines ¿Qué diga, a los eruditos de mentes? Creo que llevo varios días sin verlos Normalmente me acuesto muy temprano, así que rara vez me entero de lo que sucede por la noche Pero la verdad es que me caen bien esos tipos Aunque actúen un poco raro, me ayudaron en su día Si no fuera por ellos, mi casa se habría derrumbado hace mucho tiempo Buenas, admirado ¿Tú también crees que la abuela y sus amigos son buenas personas? ¿Abuelo? Pero si es el pequeño Isaac Te refieres al anciano que se parece a tu difunto abuelo, ¿verdad? Es el que protegió mi casa, lo vi con mis propios ojos Se encontraba cerca de mi casa ese día Estaba tocando algo del suelo con las manos Todavía me parece increíble cuando me paro a pensar en ello ¿Alguien les enseñó a hacer eso? Pase lo que pase, siempre les estaré agradecida A él y a quien le enseñó a proteger a los demás Estoy segura de que ni volviéndome loca sería capaz de hacer algo así Hola, Lepsea, ¿qué tal? Entendido, gracias Oh, gatitos Eso significa que la misión del gatito del bingo se ha cumplido A ver si le puedo clicar Gatito, gatito 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 No encuentro el gato A ver Ah, vale Alguien la ha marcado St. Kius Ha aparecido un gatito en el juego Estoy ciega y no la vi Se me estaba escapando el repollo Adria ha marcado el gatito Tengo que hablar con alguien invisible aquí Ah, mira Hola Hola, buena Señor, avisa a mi abuelo Es el que siempre se siente y se queda en sí mismado cerca de la entrada de la aldea Fui bello Fuiste bello Eres tú, Isaac Tu abuelo Hace tiempo que no lo veo La última vez estaba con la mente en otra parte a un lado de la calle Y le ofrecí algo de comida que había preparado a pesar de que mi mujer se opuso Al igual que muchas otras personas, ella también las tiene miedo Y en cuanto a mi mujer, siempre se está quejando de que no gana lo suficiente Eso explicaría por qué está siempre furiosa conmigo Gracias, gracias por cuidar de él No fue nada Me estás buscando, ¿verdad? Salió a dar un paseo y se perdió Sí No puede ser Cuando lo encuentres, ven a mi casa de nuevo y prepararé algo de comer para ustedes Te conozco desde que eras muy pequeño, así que para mí eres de la familia Puedes venir a mi casa siempre que quieras Qué tipo más simpático Está bien, gracias señor ¿Qué sucede si no? No digas nada Isaac, quédate aquí Creo que no llegué a esto todavía, pero me quedo igualmente Cuidado que te spoilea Si quieres hacerlo por tu cuenta Huye Que haya spoilers Dirijámonos hacia allá, muévanse en silencio Vale Vamos en silencio Escuchen Intentemos enterarnos de lo que están diciendo ¿Te has enterado? El gran rey escarlata, el soberano de nuestra fe, regresará de nuevo en este mundo Por supuesto Por supuesto, el rey escarlata es el auténtico y único soberano de esta tierra Nunca he creído en otra deidad Aún así, dices que volverá, pero no parece que nuestras vidas vayan a cambiar por completo de la noche a la mañana ¿Qué evidencias tienes? ¿No te has dado cuenta? Ahora hay más eruditos de mentes en la aldea que nunca Labar dijo que muchos se volvieron locos justo antes de que la civilización del rey escarlata se derrumbara No sabemos con certeza por qué Pero parece que existe algún tipo de conexión entre la demencia y el rey escarlata ¿No es una señal del poder del rey escarlata que todos los eruditos de mentes hayan desaparecido? En mi opinión, los eligieron a ellos para el sacrificio final de la resurrección del rey escarlata Ahora que lo dices, tiene sentido Eso significa que llegó nuestro momento de vivir una vida mejor La actitud de este señor en plan Ah, mira, van a sacrificar a un montón de gente para que seamos felices, qué guay Eso es, esos mentecatos sabrán lo que les espera Ahora repítemelo todo desde el principio Híjalo eres tú, ¿de dónde vienes? Mi paciencia se agota, ya oíste lo que te pedí Se ha puesto violento Hola Juan ¿Cómo estás? Guapísima Bien, ya estoy bien de la rodilla ¿Tú qué tal? Amigo, este tipo no es normal Mira sus ojos, un pasan falso y estaré más fulminado Mejor no nos pongamos en su contra, ¿de acuerdo? No soy rival suficiente para este tipo Está bien señor, ¿qué quieres saber? ¡Al Black! ¿Qué es eso de la resurrección del rey escarlata? ¡Dark! Muchas gracias por el follow Bueno, yo... Yo solo sé unas cuantas cosas que escuché Fui a tomar una copa el otro día Y escuché a otros hablar sobre el rumor De que los dementes desaparecerán Y que el rey escarlata regresará a esta tierra No me lo estoy inventando, se lo juro Bien, gracias, me alegro Continúa, sigue contando Es cierto, todo es cierto señor Los habitantes del desierto ya tuvimos más que suficiente De esos tipos de la academia Nos envían a esos eruditos locos sin cesar Y no nos permiten tener una vida digna ¿Aceptaría vivir así si estuviera en nuestro lugar? Por eso los radicales se emocionaron Pero no más que yo al oír la noticia Todos estamos deseando el regreso del rey escarlata Belabar también dijo que cuando el rey escarlata regresara a nuestro lado Solo sería cuestión de tiempo que conquistaran las tierras del muro de Samuel Todos están dispuestos a luchar hasta el final Y saborear juntos la victoria del rey escarlata ¿Ah, sí? Parece que todavía quiere saber más Sigue hablando He entendido Yo al principio me dije que solo se trataba de la típica charla de taberna Pero entonces todos los eruditos dementes desaparecieron sin dejar rastro Justo como se rumoreaba Por favor no me golpee por contar esos rumores Si yo soy culpable Entonces todos en ese lugar son culpables también Yo solo he repetido lo que otros dijeron Aquí todos venerán al rey escarlata y donde están al arconte dentro Pero creo que lo que odian sobre todas las cosas es la academia Hay que quemarla ¿Dónde está ese radical del que hablas? Hace varios días que no lo veo Quizás no esté por aquí Eh, ¿lo has visto tú? No, en absoluto No nos atreveríamos a mentirle Él ahora no está aquí No parece que tengan mucha relación con los radicales Por supuesto que no Tan solo sabemos sus nombres Conozco muchas maneras de cerrarles la boca Y muchas otras para impedir que envíen cualquier mensaje de advertencia Así que será mejor que se queden en casa y que no me entere de que intentan contactar a alguien No hagan nada hasta que haya llegado al fondo del asunto Si intentan hacer cualquier tontería Nicandas logrará protegerles De acuerdo, de acuerdo, lo entendemos Haremos tal y como dice Esa violencia Paimon se ha llevado un susto de muerte Sí, nos da mucho miedo Tenemos suerte de no ser sus enemigas Mi chiquita intentó ponerse en absoluto Es como si estuviera acostumbrado a escuchar eso Paimon está segura de que ya le dijeron eso muchas veces Más razón todavía para ponernos de su parte Lo he oído Mentira, lo he dicho bajito Paimon lo siente Paimon lo siente Es parte de ser un matra El rumor que escuchamos parece ser una pista clave Pero necesitamos ir a comprobar unos cuantos sitios más Quizás encontremos alguna pista allí Está bien Isaac Aquí estoy ¿Dónde está la casa de tu abuelo? Te llevaré hasta allí, síganme ¿Por qué os estáis golpeando? No os golpeéis Al niño se le podía fácilmente colar un pie por los tablones y quedarse sin él Dios miraría al suelo al caminar Al abuelo le gusta estar solo A veces se queda mirando al cielo absorto Y otras veces simplemente se dedica a hurgar en la tierra con los dedos Madre mía, el niño como ha arrastrado pies, ¿no? De vez en cuando gritas al cielo con todas sus fuerzas Por eso mucha gente le tiene miedo Pero es una buena persona, de veras Yo sé que lo es Es como si fuera mi abuelo, de verdad Hola, Tsuike Recordad que tenéis el bingo aquí abajo Aquí es donde suele estar el abuelo No hay mucho que ver por aquí ¿Ese olor? Creo que por accidente va a entrar a un stream del Louvre Porque la stream es toda una obra de arte ¿Cómo estás? Hola, Edward Bien, thank you Ya estoy bien de la rodilla Ya estoy sanita de la rodilla ¿Qué tal tú? Lo de los tablones me pasó en el Genshin Se me coló el personaje, se bugó y me morí A mí también Y otra de las veces se me coló el personaje en un dominio Y tuve que salir a reintentarlo desde el principio Porque no había forma de... ¿Sabes? Se quedó cayendo infinito Entre dos ramas Si no, ¿notas ese olor de incienso? No, ¿por qué no? ¿Incienso? No le digas a Paimon que es el olor de la otra vez No puede ser otro ¿Cómo estás? ¿Te sientes mareado? ¿Estás bien? Ya me he recorrido todo Sumeru No te preocupes, Paimon Hay un olor de incienso que ustedes pueden percibir Pero yo no Cierto viajero que Paimon conoce se desmayó una vez por ese olor Por suerte Tignari acudió en su rascada ese día Y después nos dio una buena clase sobre los efectos del incienso Con que conocen a Tignari ¿Tú también lo conoces? ¿Son amigos? Sí Ahora que me he concentrado yo también puedo percibir el olor del incienso Espera, ¿Tignari te dio un sermón a ti también? No, no fue necesario No me llevo bien con ese olor ¿La primera vez te topaste con ese olor en casa de Tignari? No, fue en un bosque donde una erudita estaba meditando Un bosque, una erudita Vamos a buscar Busquemos el olor Levanta los pies al caminar que va dando huella A ver Tengo que buscar pistas entonces, vale Aunque la zona de buscar pistas es muy chiquita Uy Estas huellas se ven algo distintas Distintas a cuáles A ver, es nuestra No sé si tengo que seguirla Creo que no El canal de Andresito, gracias por el follow Thank you Habrá pistas por aquí Uy, ¿qué ha sucedido? Eh, eso lo estaba mirando yo también No vale, porque tú encuentras cosas y yo no ¿Qué estás buscando así, no? Aquí está Miren aquí Aimon no ve nada Aunque los rastros están prácticamente cubiertos de arena Se pueden ver algunas huellas aquí Hola A juzgar por el tamaño y la forma, sin duda son de un hombre adulto Estos patrones se ven mucho por esta zona Zapatos locales Seguramente se trata de alguien de la aldea El olor es tenue Pero perceptible Las huellas avanzan en dirección a la puerta Toma agüita Sí, tengo agüita aquí Don't worry ¿Todavía no la he tomado? Pero la tengo aquí Recuperándome de a poco de la garganta Ya que el cambio de invierno-primavera me atacó Y me dejó unos días disfónicos Ya Los cambios de temperatura me matan a mí también Así que te comprendo Espero que te cures prontico ¿Alguien más estuvo aquí? ¿Pero quién vendría a buscar al abuelo? No diré ningún amigo Eso tenemos que preguntárselo ¿Quién utilizó el incienso para traerlo? ¡Ahora lo entiendo! ¡Wakata! ¿Es posible traer a alguien? ¿Es posible traer a alguien con un simple olor? Como Paimon, siempre que huele algo apetitoso ¡Qué hay de mal en disfrutar de una buena comida! Todo el mundo tiene algo que adora en esta vida A la mayoría de los eruditos les gusta el aroma del incienso Se supone que el olor les ayudó a despejar su mente Y explorar nuevos conocimientos Aún sumidos en la locura Todavía no eran aquellos días en los que perseguían el conocimiento Y seguirán el aroma del incienso siempre que aparezca ante ellos ¡Oh no! ¡Abuelo! Así que Alias aprovecha de su debilidad ¿Aún así, para qué iba alguien a querer atrapar a esos eruditos? ¿Por la resurrección del rey de Shred? ¿Entonces es cierto el rumor? Es lo único que sabemos de momento ¿La desaparición de todos esos eruditos podría estar relacionada con los radicales? Muy probablemente sí Por favor, tienen que salvar a mi abuelo Mi abuelo nunca ha hecho nada malo, ayúdenlo Será mejor que ayúdenos a traerlo de vuelta No te preocupes Isaac, no importa quién se lo haya llevado No se saldrá con la suya Volvamos primero a la aldea Aru para informar a Kandansi y los demás sobre lo que vimos aquí Después podremos marchar en busca de los eruditos Vale No hubo caos, lo siento Aguira No sé que querías caos, pero no hubo Así que te quedas sin caos ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¿Qué le pasa al mapache? Está durmiendo Parece que está enchufado en el suelo Hola DFL, ¿qué tal? Ja-guar-yu Hasta que vuelva a invocar el comando Me pica la cara ¿Cómo está la inflación? Ayer los stickers eran gratis Y os sale un bit Van subiendo, ¿eh? Hay que invertir en stickers Nada, puse un bit para eso Ayer estaban gratis Porque era el primer día Para que la gente los probara Pero ya están Ya están de normal Y bien, ¿vos cómo has estado? Bien también Un poco maleía Por los cambios de temperatura Y de la rodilla y cosas Pero Pero por lo general, bien Ahí tengo mano Sí, la ropa oscura es más bonita A mí también me gusta Si ninguna de las dos lleva ropa Bueno, a medios Kandans, hemos vuelto Tenemos mucho que contarte Bienvenidas Veo que se hicieron buenos amigos enseguida ¿Dejía también está aquí? Por supuesto ¿Todo bien? Podría decirse que sí ¿Al-Hasen no fue con ustedes? No lo hemos visto para nada Lo vi en la entrada de la aldea Y pensé que fue a investigar con ustedes Supongo que habrá decidido hacerlo por su cuenta ¿Encontraron algo interesante? Bla, 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 bla Ya veo Así que alguien utilizó incenso Para atraer a los eruditos exiliados Fuera de la aldea Aru ¿La resurrección del rey Escarlata? Es la primera vez que oigo algo así Según tengo entendido El tipo de incienso que mencionaron Solo es popular al otro lado del muro de esa miel A los eruditos les encanta Pero como pueden ver Ya no quedan muchos eruditos Que investiguen por estos lares A ningún comerciante Les saldría rentable venderlos aquí Además producir ese incienso Requiere de un proceso muy laburioso Nadie en el desierto Tiene la paciencia de elaborar y vender algo Conlleve tanto esfuerzo Alguien más allá del muro Debe haber estado promoviendo esto Tiene sentido ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Regresamos a la aldea Para buscar pistas allí? En cualquier otro momento Ese sería el siguiente paso Pero ahora me tienen a mí en su equipo Así que tendrán una ayudita extra ¿No dijeron que el aldeano Obtuvo esa información en la taberna? Bueno, pues a mí también me gusta beber ahí Así que sé unas cuantas cosas Sobre esos radicales que mencionó Si Paimon no recuerda mal El líder de los radicales Se llama de lavar Por lo tanto no está nunca sucio Porque de lavar Ah sí, de lavar El ladrón de las cicatrices Engur, el carnicero de ojos saltones Y Yabari, el villano con barba de chivo Son unos tipos bastante famosos ¿Dónde escuché sus nombres antes? Pues no me suenan Todos estos tipos tienen una cosa en común Están en bancarrota Cuanto más dura sean sus vidas Más fácil será que crean en el rey escarlata Para ellos La resurrección del rey escarlata Es la única oportunidad que tienen De derrocar a la academia El chiste malo era el bingo Ah, es verdad Que acaba de ser uno Vale Este lo tengo que marcar a mano A ver Gracias por Por recordarlo Se me había olvidado Solo sumiendo a Sumeru Sumiendo a Sumeru Me gusta En el caos Se lograrán cambiar su día a día En el desierto Bueno, esa es mi suposición Sobre por qué decidieron Convertirse en radicales Deji Eres increíble ¿Conoces este lugar de norte a sur? Deji Me está haciendo señas con los ojos Seré mejor guardar silencio La inteligencia es una parte importante De la vida de un mercenario Cada amor agastado en la taberna Ha sido una sabia inversión No hay tiempo que perder No, espera Tú debes quedarte aquí Si no ¿Por qué? La aldea Aaru es un lugar pequeño Aquí los extranjeros destacan Más que un perro verde La gente ya debe haber corrido La voz sobre ti El desierto no perdona a nadie La vida aquí es mucho más dura Que la que se tiene más allá Del muro de Samien En un lugar como este Se sobrevive a base de contactos Dan puntos en el bingo Por unirnos Porque ayer tenía 10 Y hoy 20 Sí, por unirse te dan 10 Comparado contigo Una mercenaria como yo No es más que un peón De tercera categoría Y mi capacidad de lucha No es de ninguna dimensión Pero eso hace que logre ganarme La confianza de los aldeanos Con más facilidad Tengo que dar una vuelta Para hacer unas cuantas preguntas Pero será difícil que salga bien Si vienes conmigo Está bien Bueno, ya tenemos plan La viajera y Paimon Vendrán conmigo Trataremos de desenmascarar A quien se lleva A los sacerditos Lo antes posible Si no, tú te quedarás En la aldea Y continuarás investigando Por tu cuenta Entendido Un plan fenomenal Un espía Hay que matarlo Vamos al carabasar Rivad He estado explorando Por cierto Por mi cuenta Ya tengo esto Me faltan algunos cositos De esto Pero ya Ya tenemos todas las estatuitas Esos impulsos Asesinos de Kiara Me estaban espiando Si me espían Pues los mato Aún no haberme espiado Estamos de nuevo aquí Veo que ya se han familiarizado Con la zona Paimon se queda fascinada Cada vez que ve el muro De Samiel ¿Cómo puede existir Un muro tan alto? ¿Es tan irreal? Sea a lo que te refieres Solía hacerme la misma pregunta Cada vez que pasaba por aquí Cuando era niña También me preguntaba ¿Qué hace un muro aquí? ¿Acaso un muro Puede detener Las tormentas de arena? Solo cuando crecí Pude darme cuenta De que el muro de Samiel No sirve solo Para detener Las tormentas de arena Sirve para algo Más importante Mantener a distancia A la gente como nosotros Sumeru está controlado Por sabios Muy poderosos Para ellos Los habitantes del desierto No somos más que herramientas Que pueden usar Y desechar a su antojo Mano de obra barata Como ganado domesticado Eso es todo Incluso cuando un niño Del desierto Obtiene un conmutador a casa Todas las solicitudes De conocimiento Que envíe Serán rechazadas Desde la academia Piensan que no somos merecedores Encontrar un genio Como Setari Es prácticamente un milagro Los otros niños Nunca conseguirán Ni la más mínima oportunidad De intentar cambiar su destino Por más que los de la academia Sean conscientes De que nosotros somos humanos Al igual que ellos Es horrible Destruiría este muro Con mis propias manos Si pudiera ¿Es andaluza? Soy de un sitio secreto No doy Información de dónde soy Sorry Entiendo cómo se siente Oye, Dejia Tú no estarás pensando En hacer algo terrible ¿Verdad? Ah, no En absoluto Es solo que este lugar Me trae ciertas cosas A la mente Eso es todo Además Estamos aquí Para buscar información ¿No? Sí Tenemos que atrapar A esos El carabazas arriba De este estado de gente Así que tengan cuidado Con lo que dicen No queremos que nadie Descubra por qué estamos aquí Nuestra misión comenzó En cuanto llegamos aquí Vamos a echar un vistazo A la taberna Puede que allí haya Alguien a quien conozca Vale Uy, como he salto A la taberna Hola, Ele ¿Qué tal? How are you? Qué mala suerte Ninguno de ellos Está aquí hoy ¿Quieres decir Que no hay nadie Que conozca? Dejia ¿Eres tú? Qué coincidencia ¿También viniste a beber algo? Saki ¿Por fin? Un amigo de por aquí ¿A quién trajiste contigo? ¿Tus invitados Vienen de otras tierras? Hola Es un placer Hola, hola Soy Saki Soy, ¿cómo decirlo? El amigo de copas Dejia Fuimos de copas juntos Unas cuantas veces Podría decirse Que hicimos buenas migas Son muy educadas, ¿no? No es frecuente Conocer a extranjeras Tan agradables y modestas Por supuesto Mucho mejor Es que las personas Que se encuentran Al otro lado del muro Bueno, Dejia ¿Buscas a alguien? Sí ¿Has visto a Engur Delavar o Yabar o Yabar Yabar y recientemente? Claro que sí De hecho Estuvimos bebiendo juntos Hace unos días Tengo entre manos Un negocio de especias Con una región extranjera Pensé que quizás A Delavar Y a sus muchachos Les interesaría ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Que consideras lo de tu parte Entonces supongo Que también sabes Que Delavar He estado teniendo dificultades Para llegar a fin de mes Últimamente ¿Has venido para ayudarle? Baja la voz Digamos que prefiero Mantenerlo como un trato En secreto Todos en el carabaza Arribat Son como si fueran De la familia Si se trata de hacer moras ¿Por qué no hacerlo juntos? Además Delavar Y sus amigos Están fuertes Son ideales Para escoltar Las mercancías Me perdí el chiste malo Los chistes malos Solo existen En el momento que existen Si eres muy considerada Delavar también es mi amigo Así que Las llevaré hasta él Vengan conmigo Vamos para allá Wally ¿Cómo andas? Bien ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andas tú? Tengo aquí un coso Ah mira Cosos de diarios Perfecto Me da manía Tener la exclamación ahí Estoy como para un lado Espera un momento Que me centro A ver Ramón Mejor 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 ¿A ti te gusta jugar Más solo o con amigos? A mí me gusta formar En equipo Depende Porque No sé Depende del mood Que tenga Hay veces que me apetece Estar con gente Y hay veces que no Suelo jugar sola Casi siempre Pero si es un juego así Que no sé Como el Human for Flat O tal Que es más gracioso Si tienes amigos Pues con amigos Hola Yui ¿Ya llegamos? Sí Es aquí Adiós Aguapsi Ánimo Pero está prácticamente Desolado ¿Qué hacen en un lugar Como este? Yo bien Ayer tienen el de 20 Y me salió Ketjin Así que aseguré A Kusanari Que es lo que quería ¡Ay qué bien! ¿Qué tal si lo adivinas tú? A ver esta traición Aquí son como corderitos Rumbo al matadero ¡Oh no! ¡Una embascada! Bueno Habrá que matar a gente ¿Qué estás tramando Saki? Dejate de teatros Dejía ¿De verdad creías Que lo que dijiste En la aldea Haru No llegaría a nuestros oídos? Los muchachos Te han estado vigilando Desde el primer momento En el que pisaste aquel lugar No solo sé Que estás buscando a Delabar También sé Que te pusiste de acuerdo Con los de la academia Para buscar a los eruditos perdidos ¿Estuvieron pisándonos Los talones desde el comienzo? ¡Ay! Más había que dejar atrás Así no fue un error Dejaste al más fuerte De los tuyos en la aldea ¿No? ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad creíste Que nos creeríamos A ese cuento de negocio? Con que Delabar Y tú conspiraron Juntos todos este tiempo Dejía Supongo que normal Que una mercenaria Como tú Que pasa tanto tiempo Por ahí viajando No esté al tanto Esos que siempre rondamos Por la taberna Tenemos un vínculo Más fuerte de lo que crees Pero tenías razón En una cosa Todos esperamos Con ansia Una gran revuelta En Sumeru No hay nada Que deseemos más Que ver como la gente Del desierto Arroja a los de la academia Por la gorda Si ese es el caso Estoy segura De que Delabar No se perdería Ni un detalle Te voy a ser sincero Si no fuera Por lo que dijiste En la aldea Tu pequeño monólogo Sobre el muro De esa miel Me habría convencido Delabar Y Angul Ustedes también están aquí ¿Eh? Buenas Undai ¿Cuánto tiempo Sin verla Señorita mercenaria? Deberías saber De sobra Que no hay nadie Aquí en nosotros Los seguidores Perdedores Del rey Escarlata Odimos más Que los traidores De Gia Parece que alguien Que ha crecido En el desierto Como tú Comprendería la perfec... Pensé Comprendería la perfección Porque el rey Escarlata Es superior al arco De Dendro No mereces Unirte a nosotros Oh no Qué oportunidad Tan brillante Me he perdido Defender ideas radicales Y secuestrar Eruditos inocentes Todo por unos rumores Infundados ¿Me perdí Algo más? ¿Ves? Ahí lo tienes Los mercenarios No son más que escoria Con una sola cosa En su cabeza Moras Patético Son un montón De ratas Tienes razón Los mercenarios Solo buscan moras Y deposito mi fe En el mejor postor Siempre que hay Una posibilidad De obtener ganancias Cualquiera Puede convertirse En mi amigo Basta ya de charla A ella Bien Pegar Pelear Matar Sisinar Justo como pensé Enseñémosles Una lección viajera Oh he apagado el fuego Eso era totalmente Lo contrario De lo que quería hacer Oh ¡Qué arda! Ay que me quemo Eso era lo que quería hacer Imposible ¿Cómo? Bueno ¿Qué piensas ahora De tu increíble red de contactos Saki? Como dijiste Ah sí Es normal que una mercenaria Como tú Que pasa tanto tiempo Por ahí viajando No esté al tanto Por cierto He hecho Que me he quemado algo Así que Y tengo sed Así que Ay no me he unido Al bingo A ver que tal voy Ojo todos separados Esta vez no he tenido Tanta suerte Oh se han unido Diez personas Al bingo ya Imagino que Quien te informó Te dijo que tan solo Soy una mercenaria Incompetente Con cero habilidades De combate ¿No es así? Al fin y al cabo Eso es lo que dije Y naturalmente Tú creíste Todo lo que dijo Lo único que conoces Sobre mí Es que soy una mercenaria Pero tú nunca Me has visto en acción Incluso Tras haber escuchado Que fuimos juntos A encargarnos De unos monstruos ¿Creíste que Kandans Era la única Que peleó? Esa fama De león ardiente No es más que un fraude Lo admitió Ella misma Solo utiliza Sus contactos Para ganarse La confianza De otros Eso es lo que Te pensaste ¿No? Mentiste en la aldea Porque te enteraste De que te vigilábamos Y eres tan estúpido Que caíste Lo supe desde el primer momento En que vivimos juntos Creíste que eras muy astuto Qué patético Dejía dar un vasaki De una patada Dejando un inconsciente El instante Madre mía Pedazo patadón ¿No? Bueno Ya nos encargamos De todos Vaya Entonces Estuviste planeando Todo esto Desde que estábamos En la aldea Aru Ninguna tarea Puede completarse Sin la preparación Requerida A decir verdad Solo reparen Un par de tipos Que nos miraban Con sospecha Mientras investigamos Pero en vez de atraparlos De inmediato Dejaste que regresaran A reportarse Esos dos Que estaban husmeando Por aquí Son unos peces pequeños Si queremos pescar Al pez gordo Tendremos que tener paciencia Y esperar un tiempo Para que muerda el anzuelo Y los nombres Que mencionaste ¿Quieres decir Los nombres Que mencionó En la casa Del jefe De la aldea Paimon No nos recuerda Bien El carnicero Dejos saltones El ladrón De las cicatrices Solo son disparates De borrachos A Enguri de Lavar Les gusta hablar De más Cuando beben El carnicero Dejos saltones Y el ladrón De las cicatrices Solo son apodos Que se inventaron Para sí mismos El alcohol Tiene el poder De hacer que ciertas personas Compartan Lo que realmente piensan Y Enguri de Lavar Siempre están soltando Su discurso Sobre como El rey escarlata Es una deidad superior ¿Y qué hay de Saki? Es un tonto Que cayó de lleno En nuestra trampa Saki seguramente Fuese el que mejor Se encubrió de todos Mi plan inicial Era encontrar a Delavar Primero Y después seguirle la pista Entonces ¿Quién es el villano Con barba del chivo? Eso es lo que querías Preguntarme antes En la casa de Ampu ¿No? Y a Vari Es uno de los aldeanos Con los que hablaron Ese que quería invitar A Isaac Y a su abuelo A comer Espera ¿Es un radical también? No, no lo es Solo necesitaba Ponerle un apodo A un aldeano cualquiera Para hacer creer A esos mentecatos Que estaba haciendo Hipótesis sin sentido Basándome en mi intuición ¿Qué idea tan brillante? Eso sí que es Ser una mercenaria profesional Creo que acabo Acabo de desbloquear La misión en la que está Pues ánimo A ver si me alcanza Qué amable En realidad Solo son los viejos Trucos de siempre Entonces Lo que dijiste Era cierto ¿Qué cosa? Eso de que los mercen... ¡Le ha arrancado el brazo! ¡No tiene brazo! ¡Tiene un muñoncito! ¡Dejía! ¡Anímala! Eso de que a los mercenarios Solo les importan los mones Y que cualquiera Quien le pueda sacar Provecho a su amigo ¡Uy! ¿Esa vaca es del Harvest Moon? Eh... ¡Sí! No Es una vaca y una gallina Del Harvest Moon Fusionada Es la legendaria Vacallina ¿Eso te molesta? No me pareces Ese tipo de personas ¿Y por qué lo dices? Aquí no te ha contratado nadie Pero nos has ayudado Es chido Sí Es una invención de Adriel Él Hizo nacer La legendaria Vacallina Ahora cambió por un mapachito Sí El gato que antes era O sea El perro que antes era un gato Es un mapache Dejia ¿También odias al Arconte Dendro Como los demás habitantes del desierto? Ustedes dos son muy perspicaces No No tengo nada en contra del Arconte Dendro Doñarsad me contó muchas cosas buenas Sobre la reina Menor Kusanali Comprendo su devoción y gratitud hacia ella Doñarsad es una persona normal y corriente Una deidad no podría ser tan importante Para las personas de la gente de Adriel Si no fuera realmente compasiva He comenzado a darme cuenta De que los sabios están detrás De todo lo que sucedió últimamente La fe ciega de los radicales En el rey escarlata Haciendo del Arconte Dendro su enemiga Todo es una artimaña de la academia Pero a mí no me engañan Y a diferencia de ellos Yo nunca podría ser hostil Con alguien que no hizo nada malo Bueno Parece que acabamos con nuestro cometido aquí Viajera Échame una mano Los ataremos y los llevaremos de vuelta a la aldea ¡Albi, deja de comer Pokébol! Listo A partir de ahora lo dejo en tus manos Bien Estamos en contacto Atentos a mis noticias Kanda ¿Necesitas ayuda? Kanda sabe arreglarse la sella sola Yo confío en ella Así que tú puedes hacerlo también Ha protegido a la aldea Aru por mucho tiempo Si hay una persona cualificada Para interrogar criminales Es ella Mientras los interrogo ¿Qué les parece? Si se van a explorar la zona Te veré de nuevo aquí Mañana por la mañana Viajera De acuerdo En cuanto a esos tontos Espero que logren ver otro amanecer ¿Esa es una amenaza? Espera hasta la mañana del día siguiente Vale Oya Sumimir A ver Mañana A las 6 Listo Hola Dejia Ya estamos de vuelta Justo a tiempo ¿Alguna novedad? Pronto lo sabremos Paimon se estuvo preguntando algo Parece que conoces a Kanda Es muy bien Hace mucho que son amigas Nos conocemos desde hace tiempo Es una persona muy interesante Aunque sea una guerrera formidable Nunca utilizaría su fuerza Contra los demás Paimon sabe a qué te refieres Como muchos artistas marciales dicen Nunca se pelea fuera del ring Sí, supongo que se puede entender así Hay que tener un convencimiento férreo Para ser tan dedicada como ella Y también para poder cargar con tanta responsabilidad Nosotros los mercenarios solemos vivir al día Bueno, Paimon piensa que tú también eres genial ¿De verdad? Gracias Ya está Sino aquí Él vino tempranito también Sí También vine ayer para echar una mano ¿Ayudar? ¿Ayudar? ¿Haciendo qué? La realidad del cabo es en Plotondai ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo No lo vi ¡Mentira! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Compartiendo algunas técnicas de interrogatorio ¿Te refieres a que le enseñaste a Kandas más Métodos de persuasión? Algo así Pasen todos Andando, vayamos dentro ¡Pogamos! Hay violentos hoy Esa violencia Kandas, se más vuelve ¡Oh, te ves furiosa! ¿Yo? ¿Cómo se dieron cuenta? Ninguna máscara es capaz de ocultar tu ira Aunque te cubrieras los ojos Todavía te delatarían tus comisuras Quizá deba mejorar mi compostura Aún así, es perfectamente comprensible Porque estoy enfadada Seguro que todos los presentes estarán más de acuerdo Sí, señora Por favor, no nos golpees más Moriremos si lo haces Pero... Vaya, parece que sí No sé que lo enseñó bien Kandas da tanto miedo como él Ustedes mismos tienen miedo a la muerte Pero no dudan en poner a otros en peligro Me estalla la mente con tal estupidez Esos a los que ustedes llaman eruditos dementes Para nosotros son guardianes de la aldea Son una pieza fundamental en nuestra comunidad Algunos de ellos son como nuestra familia Y ustedes vienen aquí A mi aldea A tratar a mi gente Como si no fueran más que peldaños Que pisan para llegar a su cometido Díganme ¿Qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? ¡Piedad, por favor! ¡Piedad! Te lo buscaste tú solito Quizá todos aquí somos habitantes del desierto Pero hay una cosa que entiendo mejor que ustedes La resurrección del rey Escarlata Desembocará en guerra Y las guerras nunca traen nada bueno a nadie ¡Straugen! ¡Muchas gracias por el follow! El diseño de Kandas no me gusta mucho Pero su voz ¡Uf! La verdad es que tiene una voz chula A mí el diseño me gusta Tiene un aire ahí, hermana mayor A la gente de la aldea Aru le importa poco el dios que esté en el poder La vida es dura y agotadora Pero deseamos mantenerla a toda costa Una guerra no ocasionaría más que perder todo lo que tenemos Y esa no es una responsabilidad que puedan asumir ustedes ¡Ya lo entendimos! ¡Lo sentimos! Te lo contaremos todo Pero por favor, déjanos marchar Soy toda oídos No nos lo vas a creer Pero esto no fue idea nuestra Alguien estaba difundiendo sus rumores en la taberna Así es como acabamos enterándonos de la resurrección del rey Escarlata Un hombre misterioso nos contó que los eruditos de mentes harían el sacrificio perfecto Para conseguir la resurrección del rey Escarlata A cambio de su vida nosotros podríamos pedir cualquier cosa que deseáramos Se llaman guardianes de la aldea Otros deslizis se repetirán ¡Sí! ¡Lo siento! Todo fue obra de ese hombre misterioso Nos dijo que difundiéramos lo que contó sobre la resurrección del rey Escarlata Y nos convenció de que lo ayudáramos Como agradecimiento, dijo que ayudaría a hacer que el proceso de resurrección fuese más sencillo ¿Dónde están los guardianes de la aldea ahora? No estoy seguro Ahí va uno ¿Un qué? Un error Si cometes un total de tres, te mataré con mis propias manos ¡Esperales! ¡Estamos contando la verdad! No sabemos nada, todo lo hizo él Dos Hizo que utilizáramos una especie de incienso para sacarnos de sus casas en la noche Nos condujimos a un cruce fuera de la aldea y el hombre se los llevó Tienes que creerme, estoy diciendo la verdad, lo juro Pregúntale si no me crees Es la verdad Viajera, continúa ¿No tienen alguna idea de la identidad de ese hombre misterioso? Tienen que creerme, si lo supiera les habría dicho su nombre sin dudar No me pienso arriesgar a otro golpe más solo porque hallarme su secreto Él, ese tipo, lleva una caja y siempre tiene cuidado de cubrir su rostro Sé si llamar el emisario del río Escarlata Creo que ya sé qué es lo que está sucediendo aquí ¿Tiempo? ¿Qué quieres decir? Bye, L Ja, qué agilidad Pero... De acuerdo, hablen Si mis sospechas son ciertas, el hombre misterioso del que hablan debe pertenecer a la academia Hace tiempo los de la academia intentaron llevarse a los guardianes de la aldea Yo me negué porque ellos son parte de nuestra comunidad Acabo de percatarme de que este hombre misterioso tenía el mismo objetivo que ellos Lo que significa que es muy posible que la academia estuviera difundiendo un rumor a propósito Para engañar a los radicales para que llevaran a los guardianes de la aldea hasta ellos Fueron ellos quienes los trajeron hasta aquí en un principio y ahora intentan llevárselo No permitiremos que eso suceda Otra vez la academia En Sumeru, Setari había mencionado que... Eso pensaba Pero... ¿Qué podrían querer de los guardianes de la aldea? Las personas no son más que herramientas a ojos de la academia Un cambio de planes debe significar que encontraron otra manera de explotar a los eruditos En cualquier caso, ahora nuestra prioridad es localizar a los guardianes de la aldea Tienes razón Isaac todavía espera noticias de su abuelo Es hora de marcharnos Salgamos de la aldea y busquemos pistas Sí, recojamos nuestras cosas y preparémonos para marcharnos No hay problema Candace, quédate aquí y ocúpate de los radicales Nosotros nos encargamos de los asuntos de fuera de la aldea Está bien Nos veremos aquí cuando todos estén listos Agua para la voz Sí, tengo agua aquí No te preocupes Iré bebiendo cuando lo necesite Primero vamos a comer algo y luego... ¿De dónde saliste? Como pueden ver, solo estoy aquí sentado revisando nuestras conclusiones Te desapareciste durante tanto tiempo y ahora de la nada estás aquí sentado pensando ¿Dónde has estado? Oye, ¿por qué no hablas? Nunca piensas bien las cosas antes de preguntar Te estoy dando algo de tiempo para que te retractes ¿Eh? Paimon está muy molesta Paimon te pondrá un apodo horrible O venga Olvídalo A Paimon no se le ocurre nada Ese tipo no tiene nada especial Por eso es tan difícil No han oído nada que los haga pensar que me fui Así que es obvio que me quedé en la aldea a investigar En fin, piensan dejar la aldea a Aru y seguir buscando la verdad, ¿no? Sí, no conseguiremos más información si nos quedamos aquí Será mejor buscar en otra parte ¿Por qué otra vez no dices nada? Nos estás dando tiempo para pensar No, solo me sorprende que él se haya unido a su equipo Alhazen, tú no nos has ayudado en nada desde que llegamos a la aldea a Aru ¿Cómo te atreves a cuestionar nuestras decisiones? ¿Cierto? Sí, solo sabes hablar Mientras ustedes estaban ocupados investigando, yo tenía que encargarme de mis propios asuntos Y ahora ya terminé ¿De verdad? Paimon no te cree En realidad no somos un equipo, así que no tengo por qué informarles mi paradero Además, gracias a que nos separamos, encontré pistas importantes que ustedes pasaron por algo ¿Aquí en la aldea? Así es ¿Qué encontraste? Voy a presentarles a alguien, pero primero es necesario que entiendan de dónde vienen ¿Qué significa eso? ¿Qué creen que piensan los pobladores de la aldea Aru sobre lo que estamos haciendo? Dicho de otra manera, creen en todo lo que nos han dicho los pobladores ¿Quieres decir que algunos de ellos nos están mintiendo? Ocultar no es lo mismo que mentir Deben tener sus razones para hacerlo Me estoy haciendo coletas Por eso la mano está haciendo cosas raras ¿Recuerdan lo que dijo Candace? A la mayoría de los pobladores de la aldea Aru no les importa quién está a cargo de Sumeru Ya sea el rey Escarlata o Larconte Dendro A ellos les da igual Por el contrario, solo les preocupan los peligros de su día a día No compartirán todo lo que saben, sino un buen motivo Es por eso que ustedes creyeron que no había más información en la aldea Entonces encontraremos más información preguntando a quienes ya conocemos Me alegra que lo hayas entendido Entre las personas con las que hablaron hay alguien que les ha ocultado información a propósito De hecho, ha estado siguiendo sus movimientos desde que llegaron Porque para alguien que solo quiere vivir en paz Cualquier influencia externa significa inestabilidad Esa mirada es un Soho Pareces un luchador, ¿de verdad? No cambies el tema Es obvio que se siente intimidada por la autoridad y la fuerza de Sino ¿Te refieres a los guard... ¿A que diga a los cerditos de mente? Tuvo que decir otra cosa Porque sabe que hay gente leal al rey Escarlata por aquí cerca Si se muestra demasiado cercana a los guardianes Podría convertirse en el próximo objetivo de los radicales Creo que llevo varios días sin verlos Normalmente me acuesto muy temprano Así que rara vez me entero de lo que sucede por la noche Recuerda Ella ha negado estar involucrada en cualquier cosa que suceda durante la noche Pero la verdad es que me caen bien esos tipos Aunque actúen un poco raro, me ayudaron en su día Si no fuera por ellos, mi casa se habría derrumbado hace mucho tiempo Después de hablar con el jefe de la aldea Quedó claro que los guardianes protegieron a la aldea Aru durante la noche Eso significa que esa jovencita estuvo bien despierta ¿Y por qué mintió? Al involucrarse con extraños, se arriesga a llamar la atención Tal vez deberían preguntarle directamente por qué es tan cautelosa con esto Yo paso Dicen que ella me teme, será mejor que no me meta Déjala en nuestras manos Guapo al que lo oiga Señora, he venido a quitar sus mentiras Señorita Shani, como le había comentado, he traído a alguien Señor Alhazen, entiendo su posición, pero... ¿Cómo sé que estas personas piensan igual que usted? ¿Qué quiere decir? ¿Acaso tenemos que explicar nuestra postura? Vayan a hablar con ella, les dará la respuesta que buscan Vayan, gánense su confianza ¿Así de simple? ¿Te puedo llamar viajera? Claro Hola Shani Hola viajera, quiero hacerte una pregunta ¿Realmente crees que la resurrección del Rey Escarlata puede hacer que su menú mejore? No ¿Por qué? Porque solo traerá conflictos Tu respuesta es muy parecida a la de la señorita Kandas Sé que son amigas Por eso he decidido hablar contigo, aunque tenga mis dudas Dame un poco de desayuno de chocolate Chocolate, ahora tengo hambre Antes ni siquiera me hubiera atrevido a preguntar algo así Viajera, ¿crees que nuestras vidas mejorarán? No puedo prometerlo, pero lo haré lo mejor que pueda Sí, es normal que no confíes en nosotras Después de todo, somos otra nación Bueno, en verdad no venimos de ninguna nación en específico Pero aún así, hemos conocido gente de muchos lugares y siempre hemos luchado por nuestras convicciones Tenemos amigos en Sumeru, encargos que hacer y personas que buscar Por eso decidimos quedarnos por un tiempo aquí Quiero salvar al mundo, confía en ella ¡Eso! ¡Confía! ¡Confía! Quiero confiar en ustedes ¡Ha funcionado! Lamento hablarles como si fuera un interrogatorio La verdad, no esperaba que volvieran por más información Alhazen nos dijo que tenía sus motivos No hay problema, lo entendemos A decir verdad, yo... Solo una parte de mi familia proviene del desierto Siento que no encajo en Sumeru Algunos creen en el Arconte dentro Otros en el Rey Escarlata Yo no creo en ninguno de los dos grupos Soy indeseable para ambos Por lo visto, los radicales han dicho Que lo que más odian son los traidores ¿Acaso creen que cualquiera que piense diferente a ellos es un traidor? Sí, algunas personas son de mente muy cerrada Cuando se trata del linaje y sus creencias No importa lo que diga o cómo me comporte Siempre pensarán que tengo otras intenciones Con el tiempo dejé de hablar con otras personas Fingía que no las escuchaba, que no las veía Solo quería vivir en paz Pero luego sucedió algo inesperado Los gualianos de la aldea que me habían ayudado Desaparecieron misteriosamente Y no me atreví a alzar la voz Hasta hoy Puedes contárselo a ellas Estoy segura de que guardarán tu secreto Está bien, les diré lo que le conté a Alhazen En realidad mi oído es mejor que el de la mayoría de las personas A veces por la noche escucho unos llantos extraños ¿Fantasma? Puede ser, no lo sé Es un sonido débil, pero definitivamente es de alguien llorando Viene de muy lejos y siempre está cargado de emociones fuertes Antes el sonido era mucho más alto y frecuente Pero desde que ustedes llegaron ya no lo escucho tan a menudo Y cuando lo hago es mucho más débil Ahora tengo que concentrarme para oír algo Lo comprobé preguntando a los guardias en la noche Uno de ellos tiene un oído muy sensible Y también ha escuchado los mismos sonidos Pero como estamos en medio del desierto Prefiere pensar que son los aullidos de los animales Y no fantasmas ¿Sabes de dónde vienen los sonidos? No hay mucho por la zona Aparte de un viejo hospital cerca de la aldea Creo que se dedicaba a tratar la aléazar Pero hace muchos años que se encuentra abandonado Vamos a verlo Sí, vamos Llantos en el hospital de Eleazar Eleazar era la enfermedad que tenía con Leí Un coso azul Ah, por el coso azul Os recuerdo que hay un bingo en curso para sortear una key De Joco Life Si alguno no quiere la key puede participar igual Y si gana pues le cede el turno al siguiente que gane O sea, el turno la key Pero, pero, ahí está Todo fresquito ¿Qué chocolate te gusta más? Pues el chocolate rubí Este nuevo último de todos que se hizo que es rosita Creo que es mi favorito Luego el chocolate blanco Después el chocolate con leche Y después el chocolate negro Ese es mi orden de chocolates Déjenme No me invitan Es aquí Todo está en ruinas Y hay arena por todas partes Oh, un culo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo Mío A ver Que me atacan No tengo la ulti Chocolate Bingo No, no, no Si hubieran hecho bingo Me saldría aquí en mi ventanita de De bingos Ah, la carga Hostia ¿Qué es esto aquí? Listo Ay, que tengo puesta a Yanfei Se me había olvidado La estoy medio entrenando Bueno, la estoy entrenando Que la quiero como equipo secundario Para pasarme Las cosas estas que requieren de dos equipos Y no de uno Porque solo tengo uno ahora mismo Y creo que Yanfei Y Escaramucia Cuando salga Pueden servirme muy bien De equipo secundario Que hace buen combo Con Tignari Con el tema de quemar Porque la quemadura está potente Que es Dendro con Con Piro Ahí No, ya no me instale el colonel Al Game Pass Disfrúzalo Que es un juegazo Hola, llegué tarde Pero llegué Hola, el pro Buenas Bienvenido Quiere unirse A una partida de bingo A caballero Eso fue más fácil De lo que Paimon esperaba ¿Qué esperabas? Ladrones superpoderosos Monstruos gigantes Surcando los cielos Ya sabes Cosas así Bueno, había monstruos gigantes Surcando la tierra Hay mucho fuego Pero no sé cuál es De Kiarekorn ¿No? A veces se pierde ahí La... Pero eso No es eso Lo bonito del fuego Se ve todo serio No podemos perder contra él ¿Qué quiere? ¿Que nos pongamos serias? Vale Poneos serios todos Es este Eh Ala, lo enciende con la mente No tiene que atacar No es más monstruos gigantes Surcando los cielos Que dan susto Es verdad Entremos A ver Revisan cuidadosamente El hospital abandonado Oye, Alhazen Aquí no hay nada Paimon ¿Por qué gritas? Que está a dos metros ¿Estás segura De que no estamos Perdiendo el tiempo? Tengan paciencia Shani dijo Que el llanto Se oye de noche Esperemos un poco Hasta entonces Hola, Alexis Voy a descansar un momento Mira, lo hay sentado Incluso trajiste un libro Para ponerte a leer ¿Qué estás leyendo? Deja que Paimon lo vea Bueno, está bien La posición natural Es decir La tendencia posicional De un objeto En movimiento natural Al contrario De un objeto En movimiento forzado ¿Eh? Cuando está libre De influencias externas Todo objeto muestra La tendencia A seguir su trayectoria natural ¿Entendiste algo? Paimon se rinde Tú continúa leyendo Adiós ¿Cómo puede ser Tan tranquilo? Míralo Leyendo un libro Imposible de entender En un lugar Tan raro como este Deberías leer un libro De vez en cuando Oye Paimon 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 Sabe muchas cosas Los libros que la gente Lea en Sumeru Son demasiado complicados No es culpa de Paimon De acuerdo Paimon Esa mejor Se ha hecho de noche De repente ¿Quién ha usado Lo de hacerse de noche De repente? Que me entere yo ¿Quién ha usado Ahí está 5402 Oruguitas Ya Viene de esa dirección ¿De ahí viene el sonido? Paimon no ve nada ¿Cómo vas a ver algo? Si es un sonido Lo tienes que oír Viene de abajo Cambiaron las bombillas celestiales Por unas pintadas De color oscuro Ah Las de Pero no se puede Bajar hasta ahí Hay algo extraño Aquí dentro Arena Nos ensuciará el pelo No podemos pasar Como lo sospechaba Hay una construcción oculta Es como subir Otro hospital Escondido Dentro de este Parece que hay más Mecanismos por aquí Hay que seguir explorando Exploremos ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me han sacado Fuera? Una llave Para abrir la mesita La llave ¿Estará por aquí? ¿Estará debajo Del felpudo Como siempre? Uy, pero no hay felpudo Pues no he encontrado La llave Bueno, voy a volver A entrar Que no sé Por qué me sacó Fuera Pero yo tengo Cosas que hacer aquí Tengo un pequeño problema Tengo un pequeño problema Monumentos elementales Que hay por el hospital Vale, a lo mejor Tengo que encenderlo Y por eso me sacaron Fuera Porque Ah, mira Pues sí Pues sí Un bujero Que me matan ¿Qué hay ahí? Pero Si lo podía encender Sin estar desenterrado El día 6 de este mes Estreña La nueva pelúdícula De Hellraiser ¿Qué es Hellraiser? Super mona La setita esta Parece una shiitake Pero la voy a matar No hay piedad No hay piedad Para los habitantes De Cualquier sitio En realidad Porque aquí lo mató todo Tengo a Yanfei A muy poco nivel Todavía Por eso veis Que hace muy poco daño Pero es que La reacción de quemadura Es tan buena Está tan rota Además me da la sensación De que Yanfei Yanfei Hace muchísimo daño Porque hace daño Aún así Y está a nivel 70 Si no me equivoco Todavía ¿Veis? Es que es una burrada Subir a Tignar Y difícil Si es Spiro ¿Por qué? Ah, el bicho Que el que reaccionaba Es verdad Lo que pasa es que yo Ese lo maté Sin Piro Y sin Electro Porque no tenía En su momento Entonces ya lo tengo A nivel 90 Con todo al máximo Listo pues Y me queda uno Hay unos señores Enfadados por ahí Pero no tengo tiempo Para ellos A ver ¿Dónde quedará El elemento Que falta? ¿Por qué pagan Tengo puestas Un arma Al máximo nivel Y los ¿Cómo se llaman? Las cosas estas Que llevan Los artilugios Estos También los tengo Al máximo nivel Y he buscado En sitios Cuáles son Los mejores Para cada uno Se los he puesto Y todo eso Me refiero a los pequeños No puedes aplicar Piro Porque te dan Un aspecto diferente Que no sirve Lo de las setas ¿Quieres decir? De todas maneras Eso A Tignar Ya lo tengo A nivel 90 Así que ¿Pueden subir A nivel las armas? ¿Cómo? Aquí Vienes aquí Arma Fortalecer Y aquí te debería salir Un coso para extenderlo Al igual que las cositas Estas Los artefactos Puedes venir aquí Fortalecer ¿A qué nivel tienes Los talentos? Eso sí que no lo he subido Mucho Voy a ver De hecho Si ya he conseguido Más libritos A ver ¡Ah mira! Yo tengo más Pues mira Vamos a subir a nivel Cositos Soy nivel 90 Y no lo sabía Bueno pues ahora Tu poder de ataque Habrá subido Sobremanera Recompensan el reto De la guardiana De la eternidad ¿Y por qué? Para Tignari Necesito esto Si ni se conocen Bueno Vale Voy a subir otras cosas Vale Jasmine ¿Qué tal? ¿Cuándo bombeamos? Vale Me hacen falta más cositos De estos Pero Y con los otros Creo que No puedo ¡Ah mira! Con 20 puedo Subir al ataque normal ¿Qué cosas? Hace mucho Que no miro los talentos Pero es eso Para la mayoría Necesito las colitas estas Mira que me pongo A derrotar al lobo ese Y no me lo da Es raro que te lo dé ¿No? Y con estos dos Un poco igual El de Tartaglia Es el más difícil Porque me piden esto Que es con el reto De Nobile Y no sé si Me suena Que lo habían Nerfeado ¿No? Porque yo Empecé a A ir contra él Cuando lo sacaron Y estaba rotísimo Era imposible De hacerlo yo sola E incluso en multijugador Perdimos un montón de veces Si no lo han nerfeado No No me veo preparada todavía Bueno He subido a nivel Pero Buenas Pablo Veremos cuando sepa Proponértelo en Japo Vale ¿Qué tal te va con las clases? Porque aún no salió Voces Sumeru Cuando salga Lo cambiarán A lo mejor Paciente Abbas Varón 23 años Tiene el lunar En el lado izquierdo De la frente Zurdo Aunque su condición Sigue siendo muy grave Será difícil que sobreviva Sin atención médica profesional La posibilidad de sobrevivir Del paciente Se debe informar inmediatamente En cuanto se conozca No te rindas Sea optimista Todos los seres vivos Se encuentran bajo la protección divina No deben rendirse El resto del documento Se ha deteriorado Con el tiempo Y no es legible Seguir una dieta equilibrada Descansar con regularidad Y mantener el buen humor Lunes Sopa de menta Y frijoles Tachín Almuerzo Camarones al curry Panipuri Cena Martes Ensalada Biryani Almuerzo Pescado a la crema Barco de papa Cena Barco de papa Miércoles Shakshura Y pastel de arroz Con frijoles Almuerzo Esto se parece a ¿Quién era la de los Batfish Que escribía todo el rato Lo que comía cada gente? Guapo el que lo lea Guapo el que lo oiga Hola Hugo Pero ahora bien Estamos con Hiragana Y poco más Ánimo ¿A mí? ¿A ti qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Perla? No me acuerdo si era Perla O la otra Coraenta Sí El resto está en blanco Ah Solo comía en tres días Los otros Los otros cuatro días A la semana Pues no No se comía No se comía No lo digo yo En caso de emergencia Condacta inmediatamente El médico de turno Lunes Ibrahim Martes Miércoles Amudi El resto está en blanco Ibrahim Me suena mucho de nombre Miren Hay alguien allí Hay que tener cuidado Es una persona Vayamos despacio Para analizarlo Me está costando un poco Porque tengo que recordarme De bastantes cosas Pero con práctica Entiendo que irá siendo Más sencillo Sí Te lo vas aprendiendo Sin saber por qué Te lo aprendiste Es algo extraño Pero guay Estaba haciendo por así Un bikini Por eso no comía Comía tres días Y tres días no Entonces sería mejor Espaciarlos Al menos Eres No habla Y sus ojos parecen perdidos Pero se ve demasiado joven Para ser abuelo Y además ¿Por qué está solo aquí? Nunca me hubiera imaginado Encontrarme con él aquí ¿Lo conoce? Su nombre es Raza Que es un compañero De la academia Unos años mayor que yo También es un erudito ¿Es en los que se esconden En el bosque Murmurar cosas Sobre entrenar? No Ese justamente es el problema Por cierto Por cierto Los que habéis llegado nuevos Que estamos con el bingo Abajo en la descripción Del canal Podéis coger una tarjetita Si queréis Y con cosas que vayan pasando En el stream Se va rellenando Y entonces Si alguien consigue Hacer una línea Puede cantar bingo Y llevarse una key De Joko Life Que estamos sorteando Ay Cruz Te voy a echar Del bingo A Razak Nunca le ha importado Nada de eso Nunca ha entrenado En el bosque Ni ha alcanzado La fase del retiro delirante Entonces ¿Por qué está aquí? Ahora no es el momento De responder esa pregunta Si está aquí solo Significa que hemos llegado Demasiado tarde Parece que ya se llevaron A los demás Por alguna razón Dejaron a Razak Aquí Quizá no tuvieron tiempo De volver por él Hay unas marcas De haber arrastrado Algo en el suelo Junto a la entrada Se ven más profundas Parece como si alguien Hubiera empujado Un carrito cargado De cosas pesadas Como si estuviera Cargado de personas Es una posibilidad Uy llegamos a 40 Somos 40 Bonitos Ah Vaya ya está marcado Cuando llegamos a 40 Que me dejo Estaba un poco ahí Pendiente para marcarlo Pero ya está marcado En el bingo Ojo que estoy a punto De hacer bingo otra vez A ver si vuelvo a ganar Parece que se fueron A toda prisa Como para que no los atrapen En su apuro No se dieron cuenta De que Razak Estaba escondido en un rincón Ah Por eso dijiste Corahenta Adrián lo entiendo Encaja perfectamente Parece que hemos encontrado Una prueba viviente ¿Por qué dices eso? Permítanme refrescarles la memoria Recuerden lo que pasó En Puerto Ormond ¿No creen que sus síntomas Resulten familiares? El tipo de los eremitas Que se volvió es loco Se me traba la lengua Ahora que lo dices Se comportan exactamente igual ¿El bingo se marca solo O es manual? Cuando se complete algo Te saldrá el circulito En verde Creo recordar Y cuando está en verde Le puedes pulsar Para marcarlo Sí La academia está detrás De todo esto No es difícil saber por qué En primer lugar La academia difundió El falso rumor De que el rey escarlate Iba a resucitar Haciendo hincapié En la participación De los guardianes De la aldea Es decir Los eruditos Locos Desterrados En la aldea Aru Estos rumores Fueron todo lo que Necesitaban los radicales La gente de la aldea Aru tomó medidas Inmediatamente Sin saberlo Al perseguir a los eruditos En realidad Estaban ayudando A la academia Además de usar A los radicales Para sus propios fines Este plan Tiene otra ventaja Para la academia Todos los riesgos Y responsabilidades Recaen sobre los seguidores Del rey escarlata La vida de los habitantes Del desierto Ha sido dura Desde que el rey escarlata Murió Hace muchos años Sus emociones Son como los barriles De pólvora En el desierto A punto de despertar Muchas personas Darían todo lo que Tienen por algo mejor Si alguien quisiera Aprovecharse de ello Solo tendría que hacerles Un par de promesas vacías Incluso si surgen Complicaciones La gente verá Que los implicados Son todos seguidores Del rey escarlata Y pensará Que todo se debe A la diferencia de creencias No será difícil La desconfianza Que el resto de Sumeru Siente por el desierto Y por sus habitantes Estar a cargo de ello Nadie se va a imaginar Que se trata De un plan de la academia Este es un método Muy simple Pero funciona a la perfección Con la situación En la que se encuentra Sumeru Ay me está doliendo La rodilla otra vez Creo que me duele Más por la noche Supongo por el frío Porque se me calma Un poco con el calor Tiene sentido Y también coincide Con las suposiciones Del jefe de la aldea Pero quedó una pregunta Importante sin resolver ¿No fue la academia La que envió A esos eruditos De la aldea a Aru Porque ahora Los quieren de vuelta? Algo cambió Durante el proceso La identidad De los eruditos Al principio Eran eruditos Luego eran locos Después eran exiliados Y finalmente Se convirtieron En desaparecidos Ha sucedido algo Se ha suscrito Una persona Que nunca lo había hecho antes ¡Ah mira! Y ha habido una resum ¡Atole! Muchas gracias Vas a dejar esto Y retirarme Thank you Abracito Que raro Se marcaron las dos Curioso Muchas gracias Thank you Thank you Y Y Y Y Y Y ánimo Con lo que vais a hacer ahora Bye Finalmente Se convirtieron En desaparecidos Ya veo Un exiliado Sigue siendo Un ser humano vivo Pero un desaparecido Es difícil decir que lo es Si no puedes encontrar A alguien No puedes saber Que le pasó Eso hace que Las personas desaparecidas Sean un recurso Perfecto ¿Recurso? ¿Para qué? Una posibilidad Es que hayan extraído La información De sus cerebros Para convertirla En cápsulas De conocimiento ¿Que la hayan extraído? ¿Estás diciendo Que el conocimiento Capsulado Viene del cerebro De la gente? Con la tecnología De la academia De Sumeru Es posible Tengo que estudiar Para un examen De algorítmica Que vale el 100% De la calificación ¿El 100%? Madre mía Mucho ánimo Mucho ánimo Que tu cerebro Absorba la información En el triple de rápido Tal vez el proceso Los hizo sufrir tanto Que comenzaron a llorar Por las noches Cuando nadie los miraba Los cerebros Ay no Paimon ya no quiere Pensar en eso ¿Cómo conoces Ese tipo de tecnología? Osvaldo Gracias por el polo Soy el escriba De la academia Estoy familiarizado Con sus proyectos En resumen Creo que Razak Tiene estos síntomas Porque lo usaron Para la extracción De conocimiento Encapsulado divino Pero ocurrió Algún problema Durante el proceso O quizá no pudo Contener su curiosidad Y usó la cápsula Sobre sí mismo Paimon está un poco Confundida ¿Se puede utilizar El cerebro De cualquier persona? No, no es posible La mayoría de los eruditos Que se han vuelto locos Han estado en contacto Con la conciencia divina Dentro del bosque Eso es lo que busca La academia Incluso Se puede decir Que estos conocimientos Están relacionados Con los Fatui Con el doctor Y con Escaramuzia Lo están usando Para convertir Escaramuzia en un dios A juzgar por tu expresión Creo que conoces la respuesta La academia Necesita personas Que hayan contactado La conciencia divina Exacto Para algunos eruditos El conocimiento divino Representa la búsqueda De toda una vida Extraer conocimiento Encapsulado Es solo un método Drástico para obtenerlo Pero no puedo evitar Preguntarme ¿Qué buscan obtener Del conocimiento divino? La academia Está sobrepasándolo Los límites En su búsqueda De conocimiento prohibido ¿Pero con qué fin? He pasado mucho tiempo Analizando el contenido Del conocimiento Encapsulado divino Pero desafortunadamente No he encontrado Nada digno de mención Por lo visto Mi forma de pensar Es muy diferente A la de ellos ¿Entonces no te interesa Lo más mínimo Tener un poco De esa cosa prohibida? Los eruditos Por supuesto Buscan expandir Los horizontes De su conocimiento Pero yo no tengo Ningún interés En los dioses No soy tan fanático Como ellos Si el progreso académico Del que hablan Significa ver a las personas Como objetos De los cuales Extraer conocimientos Entonces será mejor Cerrar la academia De inmediato ¡Oh! ¡Pegatinitas! ¡Thank you! Gracias por las pegatinitas No sé si poner Creo que se podía poner Una opción Para que se mostrara Quien pegó Las pegatinitas Voy a ponerla A ver Esto era En extensiones Que la quité ayer Porque como la había Puesto gratis Para probarla Mira Quince pegatinitas Thank you A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí ¿Dónde están? ¿Dónde estaba la opción? Ah Aquí Vale 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 Listo A ver Ya debería salir Le puedo dar a test Voy a testearlo A ver Y enseguida Continúa Test Ah Pero este es el test Por defecto Vale No Este no cuenta Bueno Da igual Ya lo veremos Cuando Cuando suceda Y Listo Eso no vale Me gusta Es el anónimo Digo Así que fuiste tú Poti Te hemos pillado Poti Seguimos con el bingo O sea Hemos empezado un bingo Puedes escoger tu tarjetita A ver si haces bingo Que puedes Puedes llegar y hacer bingo En realidad Porque Los eventos que ya han pasado También se te cuentan Así que da igual Que entres al principio O al final Que si te toca una buena tarjeta Bueno Los que entran antes Tienen más posibilidades Porque Lo pueden hacer primero Pero Si el progreso académico Del que hablan Significa ver a las personas Como objetos De los cuales Extraer conocimientos Será mejor cerrar La academia de inmediato Suena que estás En contra de este tipo De cosas Aunque si preferís Ser anónimos Yo lo dejo como anónimo Voy a hacer una Una encuesta Pegatinitas anónimas Anónimas O con nombre Es poti En el centro Una pigatinita Así que funciona Anónimas Con nombre A ver cuando jugamos A algo poti Quiero que juguemos Cositas Cositas de jugar Listo Las opciones De la academia Van en contra De sus propias reglas Puedo votar Anónimas Acento con poti Ciencia Conocimiento Todo tiene sus límites Una vez que se transgreden Los límites Se destruyen las reglas Y el orden De todas las cosas Este tipo de comportamiento Debe ser corregido Así como se corrige El error tipográfico De un libro Espera ¿No viniste a ayudar Porque sentiste lástima Por esa gente? No es por ser malo Pero no No tengo tanto tiempo libre Para eso Hay mucha gente Que sufre En Sumeru Al igual que el resto De Teivad ¿Qué piensan hacer? ¿Salvarlos a todos? No Paimon no lo sabe Tus intenciones Son más específicas Y personales Puedes pensar así En pocas palabras No creo ciegamente En la fuerza O el heroísmo Yo hago lo que quiero Quiero investigar El conocimiento Encapsulado Divino a profundidad Pero eso no significa Que esté dispuesto A actuar por el bien De unos desconocidos Pues hemos empatado Lo dejaré así por ahora Qué gran votación Qué fuerte Puede que rechace La idea De una mayor responsabilidad Moral Pero justifica sus acciones Porque son fieles A sus motivaciones personales Quizá de alguien así Sería un mejor aliado Paimon lleva ya un rato Queriendo decir Que en la academia Hay mucha gente mala Pero tú no eres una de ellas Tú eres un bicho raro Puede ser A decir verdad Me gusta mucho La sensación de ser excéntrico La singularidad También es un tipo de ventaja ¿No? Wow Es una gran manera De ver las cosas Paimon admira tu actitud Si Shani fuera como Tu subida Sería mucho más fácil No es para tanto Solo soy más agradable Que ella No, no llores Poti Bueno ¿Qué hacemos con esta persona? Morirá si se quedó aquí Nos la llevamos Hay que regresar primero A la aldea Aru Luego pensaremos un plan ¿Qué? La llave Llave robada Por un Urón Enmascarado Pues tuve la suerte De que el Urón Dijo a la mierda La llave Y se fue corriendo ¿No? Ayúdame conmigo ¿Qué? Poti No te comas a Adri ¿Por qué te comas a Adri? Comete al menos Un PC O algo Para que se entretenga Nombre escrito en el cuenco Hakim Hakim Ese nombre también me suena Al mirar a través de la boca del recipiente Parece ver unos tallos negros en el interior De seguro se usaba para poner flores Las palabras para Abin Están marcadas en el fondo del florero Parece que fue un regalo para alguien con ese nombre Nombre escrito en el cuenco Abin Si no fuera porque las palabras Arbas, habas y tarro de azúcar Están grabadas en él Sería difícil imaginar Que este garrón sucio Solía usarse para guardar azúcar Pues vámonos Ahora que tenemos la llave Podemos abrir esto A ver qué hay Paimon se pregunta ¿Qué tipo de tesoro encontraremos aquí? El mueble estaba rotado de ficheros Pasean la vista por los títulos Pero parece que no hay nada más Que registros e historiales médicos Cierran los cajones excepcionados No, pero llevémoslo Paimon pensaba que habría algo interesante por aquí Incluso los barriles y las cagas Contienen cosas más fascinantes que esto Como coles o carne de ave ¿Eh? ¿Qué es eso? Parece que se ha caído Deja que Paimon lo vea Parece una pista del tesoro Nombre del paciente Abbas Sexo varón Profesión agricultor Estado básico a la hora del ingreso Piel escamosa al final de las extremidades Úlceras varias en la espalda El pecho y otras zonas del cuerpo Debilidad en extremidades Y dificultades de movimiento El paciente presenta lucidez mental Pero tiene síntomas evidentes De fatiga, falta de sueño y de apetito Médico responsable Primera semana de hospitalización Nuevas escaras al final de las extremidades Y crecimiento de las úlceras Hola Tiago Apenas puede mover el brazo izquierdo Y se queja del dolor El paciente presenta lucidez mental Pero tiene síntomas Eh, espérate Creo que me he saltado No, espérate, ¿no? Lo que pasa es que dice lo mismo Vale Me parece que está igual Cuando llegó que en la primera semana Vale Tercera semana de hospitalización Las escaras se han extendido por todo el cuerpo Y varias úlceras presentan necrosis El paciente ha caído en estado comatoso Médico responsable Moody Nueva semana Necrosis ulcerosa controlada satisfactoriamente Sin nuevas escaras en la superficie corporal El paciente sigue en estado comatoso Médico responsable Tachado Decimoquinta semana Las heridas causadas por la terapia sustitutiva Siguieron sin sanar Incluso pasado todo este tiempo No han aparecido nuevas escaras en la superficie corporal El paciente presenta debilidad en las extremidades Y no consigue agarrar cosas por sí solo Tiene fiebre y vómitos El paciente presenta lucidez mental Pero está fatigado Duerme mal Y es incapaz de comer Y hemos comenzado a controlar las escaras en la piel Y se han recuperado las funciones en las extremidades Toz crónica acompañada de sangre Y propensión al desmayo El paciente presenta lucidez mental Y buen estado de ánimo Tiene sueño y apetitos normales Es como que se ha estado mejorando, ¿no? Eso de la LA se lo suena aterrador ¿Y qué ponen en ese otro documento? Tras 20 semanas de tratamiento La nueva piel y el nuevo brazo izquierdo del paciente Cuatro se han recuperado No han mejorado ni su apetito ni su sueño Su estado mental sobrepasa cualquier parámetro normal Se han producido varios intentos de abandonar la zona de atención Declaró que su motivación fue Que la voz divina me guía Se cree que el sujeto tiene tendencias delirantes Es posible que la voz divina que describe Tenga que ver con los fenómenos de resonancia En la estructura topográfica interna de las dunas Esto debería investigarse para evitar cualquier impacto externo Reforzar la supervisión Tiene que ser la reina menor Creo que mi cuenta está mal gestionada Mis personajes no pegan Están bien débiles Los tiras subidos de nivel Y las armas también subidas de nivel Y los artefactos también La segunda fase del experimento de Está empezando a dar resultados La siguiente fase Objetivo Los órganos del sujeto 4 Tras un examen exhaustivo El sujeto 3 es el mejor material Para la tercera fase del experimento D No estará Haciendo los experimentos Bueno no Estos no son los mismos que estaban intentando Convertir a Escaramu No ser un dios ¿No? Pues sí Mira a ver si O sea lo que hago yo es buscar en internet Builds Builds Del personaje que quiero Y ahí me dice que arma ponerle Y que artefactos ponerle Y siempre le pongo los que me dicen Y me va bastante bien con eso Soy nivel 41 y no puedo matar a un jefe A lo mejor es que estás en zonas muy altas también Si no también puedes bajar el nivel del mundo Si ves que es mucho Hacer reviews de cuentas ¿Eso qué es? Antes de la implementación de Es necesario Se producen vómitos continuos Y la piel Pero es normal Debe prepararse el sujeto 4 con antelación para Y mantener la circulación de Tras finalizar lo básico de la operación Debe mantenerse en observación durante una semana Si se observa una actividad fisiológica normal en los órganos La propagación de las escaras en la superficie corporal Se reduce y se recupera la función de las extremidades Puede procederse con la etapa siguiente del experimento de Vale ¿Cómo? ¿Arriba a la izquierda en tu personaje? Bueno ahora te enseño cuando termine de leer Notas del médico Todos los sujetos tienen algo en común Un nivel de concentración elemental normalmente alto en el cuerpo Lo cual está correlacionado positivamente con la gravedad de la enfermedad Tras el experimento de Los niveles de concentración elemental se redujeron Y los sujetos informaron por sí mismos de una reducción de sus síntomas Es razonable la hipótesis de que existe una relación causal entre los niveles de concentración elemental Y la enfermedad denominada L-hacer Deberán realizarse más experimentos contrastivos para excluir factores de redundancia Nota el proceso de incremento de concentración elemental en el cuerpo humano Podría ser dinámico y continuo Tras completar los primeros experimentos de Durante un breve periodo de tiempo Los indicadores físicos del sujeto 1 tendieron a normalizarse En una etapa posterior debido a que no se había completado La concentración elemental en el cuerpo del sujeto aumentó de nuevo Y los síntomas empeoraron Lo que causó que el sujeto 1 Así como la imposibilidad de reutilizarlo en el experimento Conclusión Debemos prepararnos para los experimentos a largo plazo No puede detenerse antes de que los síntomas del sujeto se controlen de forma estable Dada la naturaleza de los experimentos Debe de existir un método para estabilizar el estado de ánimo del sujeto Podría intentarse eliminar Mirar cuentas de subs o followers para sus personajes, artefactos, armas No, no suelo hacer eso Porque tampoco es que sea una experta Yo es que busco guías por internet Siguiendo el nuevo método La tasa de descarte de materiales se ha reducido significativamente Los sujetos 1, 2 y 3 han desarrollado cierta inestabilidad mental Debido a una conexión asociativa con las cualidades internas fundamentales Tienden a atribuir su enfermedad a un castigo divino e incomprobable Y consecuentemente consideran blasfemo Tiago, gracias por el follow Aceptar como tratamiento Tratamiento Interesante Estudiar la neuroestimulación ¡Eh! O te doy la key Dame un segundín Bueno, si es que la quieres ¿Quieres la key del jocolife? Como consecuencia de los factores incontrolables mencionados anteriormente Finalmente y por desgracia El proceso se detuvo en la fase 2 Sin embargo, estos dos sujetos han sido los mejores especímenes hasta la fecha Resulta razonable creer que el desempeño del sujeto 4 Tiene que ver con la calidad del material proporcionado por estos dos sujetos Al final, cuando se completaron las tres fases del ensayo Los síntomas del sujeto 4 desaparecieron por completo Lo cual demuestra que Si no se depende del poder de los elementos Es posible controlar el contenido elemental del cuerpo de una persona utilizando ¡Hm! Hasta podría usarse como arma En el futuro debe haber más discusión sobre la investigación de ¡Hm! Los humanos tienen un potencial ilimitado Aunque puede parecer una insensatez viniendo de alguien como yo Que se dedica a la investigación Con el aporte suficiente podría llegar al nivel de un dios Como le gusta decir al sujeto ¡Hm! Curioso Paimon no entiende a mi papa Chiporfis, ok Quizás sea mejor que no lo entiendas Tú sí lo comprendes Lo único que Paimon entiende es eso de la voz divina me guía ¿Tú crees que las voces misteriosas guían a la gente? Podrían ser fuentes de aguas subterráneas o actividad de criaturas Así es, quién sabe Podría haber ruinas subterráneas Estemos atentos a cualquier sonido A ver Para bajar el nivel del mundo era aquí Y luego en nivel de mundo Y aquí a mí me sale restaurar Porque lo bajé un poquitito Cuando me enfrenté a A unos lobos en Sumeru Que eran muy grandes para Me hacían ensangrado y me reventaron en todo el equipo Pero a ti te debería salir un Bajar el nivel del mundo Entonces con eso Estarías uno por debajo Y te resultaría más facilito ¡Hola unicornio! Pues un die Te voy a darle aquí entonces Dame un segundo A ver Esto lo tengo en el correo Que me lo mandaron Aquí está Jocolife Es una ki de Steam Y aquí tienes la ki Baja el nivel del mundo También baja el nivel de la recompensa Sí, eso es cierto Te dan menos cositas O sea, sí, menos cositas Porque es más facilito Pues vamos a terminar el bingo Que ya tenemos un ganador Y haremos un siguiente bingo Cuando tengamos otra aquí Vale, vamos a seguir con la misión Que nos distrajimos aquí con La cosa nueva que encontramos Entonces sí que estaban intentando crear un dios Con el tema este de Eleazar ¿Qué me ha dado un aquí? Yo regreso Ok Ah, yo creo que me ha sueño ¡Hemos vuelto! Deben estar agotados Beban un poco de agua y descansen un rato ¡Mmm, melón! ¿Averiguaron algo? ¿Quién es él? Es demasiado joven para ser el abuelo de Isaac Lamentablemente Pero es una de las personas que estábamos buscando Le cuentas a todos lo que vieron en el hospital abandonado Y las conclusiones Es decir, que en el pasado El hospital de Eleazar abandonado Fue el lugar donde la academia extraía conocimiento encapsulado divino Sí, esa es más o menos la idea El conocimiento encapsulado divino existe desde hace un tiempo Así que este plan debe haberse puesto en marcha antes de que llegáramos a la aldea Aro Pero todos huyeron en cuanto nos dirigimos a la aldea Aro Como si supieran que los estábamos siguiendo ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Creo que tenemos un infiltrado Uno de los otros podría estar revelando en secreto nuestra ubicación en la academia ¿Nuestra amistad se ha sido falsa? Parece que ninguno de ustedes sabe dónde está el problema ¿Has descubierto algo? Si no, ellos pueden anticipar nuestros movimientos porque tú estás aquí Espera, ¿a qué te refieres con eso? Cuidado con lo que vas a decir o te arrepentirás ¡Spaimon lo sabía! Es una conclusión lógica, tengo mis razones ¿Quieres decir que así no es el infiltrado? Interesante, y yo pensaba que tú eras el más sospechoso Al-Hasen, porque siempre actuaba solo Lo sé, tienes razón Pero volviendo del hospital recordé algo Y es que Sino no es como nosotros ¿Qué quieres decir? ¿Aún recuerdas quién eres, gran juez Sino? Como matra de la academia siempre has tenido acceso a información adicional No puedes actuar sin conocer todo sobre alguien Incluso los detalles menos agradables Dicho de otro modo, la academia siempre te ha proporcionado acceso a información sensible Conociendo tu forma de actuar ¿Realmente crees que no tomarían precauciones contra ti? Si quieres criar un lobo, tienes que asegurarte de ser capaz de evitar que te muerda ¿La academia está vigilando mis movimientos? No es tan simple La academia vigila todo lo que sucede en Sumeru Pero contigo usan métodos especiales Cada cierto tiempo se celebra el día del Jaña Garba Cuando llega el día, la academia ingresa información nueva a la caja a través de las cápsulas de conocimiento Una vez encontré un gran cuaderno al lado de una estación de control Todo su contenido era sobre el gran juez Sus movimientos diarios, métodos preferidos de ejercer la ley Dices que la academia introdujo información sobre mí en la caja Hume de todo, pero mal escrito No está mal escrito, ¿no? Hume de todo Ah, vale Dice a los de arriba Vale, vale, vale Lo que hago no es tan importante como para ingresar esa información en la caja Ah, Sumito ¿Queréis Sumito? Tengo Sumito El Akasha es capaz de hacer operaciones El algoritmo de la caja es capaz de predecir tus movimientos con la información que han ingresado Pueden saber cuándo vas a salir, el camino que tomarás, a dónde irás, todo Predijeron todos mis movimientos La academia te ha estado observando desde hace mucho tiempo Y el hecho de que pensaras en renunciar demuestra que sus predicciones no se equivocaban Hola, Glicium Así que eso es Si no están fieles a sus principios que lo ven como una piedra en su camino Ellos no necesitan personas fieles a sus creencias ni con una voluntad inquebrantable Necesitan eruditos que sean fáciles de convencer Y que vayan sin pensar por cualquier cosa de la que puedan sacar provecho Si no, no te lo tomes personalmente Esto solo demuestra que eres un compañero digno de confianza Fue por mí que pudieron escapar No te culpes, ¿quién podría haber imaginado algo así? Tengo una idea Si ellos pueden predecir mis movimientos, entonces yo también debería saber dónde están Wow, te recuperaste muy rápido Una vez que pasa el peligro, siempre llega una oportunidad para la seguridad ¿De eso se trataba? Paimon ya lo entiende Si es vecino de quien huyen, entonces el lugar más seguro es ¿Dónde ha estado Silo? Correcto Solo tienen que ir en dirección opuesta a la de mis movimientos ¿Te has vuelto más inteligente, Paimon? Tengo que irme Hay algo más que quiero investigar ¡Vamos, tras ellos! Esperen, yo también quiero ir ¿Tú también quieres ir? Si vienes, tienes que prometer que tendrás cuidado Quiero encontrar al abuelo, prometo tener cuidado No le causaré problemas a nadie Está bien, les encargo a Isaac Cuenta con nosotros ¡Yujú, vamos! No olvides llevar provisiones Paimon siente que nos falta alguien ¿Quién? ¿Quién nos falta? Aquí ha brillado algo Ha brillado algo, un momento Salto yo, ya voy Corre Que te dejamos atrás ¡Qué sueño más tonto tengo, eh! Estoy dormiendo mal Se estaban peleando los vecinos de arriba ¡Qué sueño más mono! ¿Hacia qué dirección tenemos que ir ahora? Si no, ¿recuerdas qué recorrido hiciste? ¿Ya se terminó la saga de la tos? No, sigue entusiendo La vecina del lado tiene tos desde un B Pero no tos de... Sino tos en plan de... Como si le estuviera dando un ataque Después de salir de la aldea Sería recto por el desierto Sigue así, no, pues no Voy yo delante Conozco el desierto como la palma de mi mano ¿Por qué vienes aquí a jugar? Sí, una vez el abuelo casi se pierde en el desierto Pero lo encontré y lo traje de vuelta Aquí hay algo ¿Qué es? Está enterrado Tendremos que hacer un poco de ejercicio Y empezar a acabar Aimon pensaba que andar de un lado a otro Contaba como ejercicio No es momento de quejarse, Paimon ¿Tendremos que acabar? Parece que está enterrado a bastante profundidad Después de mucho esfuerzo Encuentran los objetos escondidos bajo la arena Deben ser fragmentos de alguna Para todo desarrollado por la academia Algo como un casco Parece que hubo más de un guardián de la aldea Debieron escoltarlos por este camino Porque hay fragmentos por todos lados Hay que separarnos para investigar el área Debe de haber más cosas cerca No tardaste mucho en desenterrar otro instrumento cerca Había leído otro instrumento de caca ¿Y yo qué? Esto es lo que estábamos buscando Da un poco de miedo Definitivamente es un instrumento utilizado Para extraer conocimiento divino ¿Cómo terminó bajo la arena? No creo que haya sido parte del plan Seguro fueron atacados en el camino Espera, ¿qué? Abuelo, espero que estés sano y salvo No te preocupes Seguro que tu abuelo estará bien Razak no mostraba signos de hambre o una sed Eso significa que no se fueron a hacer mucho Aún podemos alcanzarlos Algo más Si el dispositivo estaba completamente enterrado Creo que el ataque ocurrió antes de la tormenta de arena Estoy de acuerdo Sigamos, no deben estar lejos Pero correr sobre la arena es agotador Paimon y sus patitas invisibles Pero estás volando, ¿no? Volar sobre la arena también cansa Por supuesto Madre mía, qué alto está eso Digo yo, pues voy a pillar ese punto Ya que lo tengo Creo que va a ser otro día ¿Cómo llego ahí? Oh, gracias Se me han puesto cosas Bien Uy, que me mato Vamos allá Vamos a Paimon en el suelo Y que lo saque volando Paimon es nuestra nueva pala Me gusta Listo Vale, cofre abierto Y ¿Me estás mirando ahí? Bueno, me voy No me apetece pelear Solo quiero pillar el puntito ese ¡Puntito ese! Paladismo Me gusta Te nombro nuevo ponedor oficial de nombres, Adri Tienes que ponerle los nombres a todo lo que encuentres Listo Punto desbloqueado Estás mirando el paisaje del guardián de la ruina así Es el segundo que me encuentro así Espérate, creo que me he ido por el lado que no era Un momento, vuelvo arriba ¿A dónde voy yo saltando sin energía? Que me despeño Ya está, ya podemos seguir Voy a subir por esa cosa Escucho voces por ahí Parece que alguien está discutiendo Tienes muy buen oído ¡Oh no! Se acerca la Z Buscando venganza Nos acerquen más Nos descubrirán Dejia y los eremitas Interesante Escuchemos qué dicen Si me hubieran avisado antes Podríamos Eres de los nuestros Nunca te engañaríamos Eruditos Ustedes no saben todo lo que yo sé Necesitan que yo Lo sabía Esa es la Dejia que conocemos Dejia, ¿por qué? La Z se sigue acercando Dejia Oye, ¿qué haces? ¿No dijiste que me ayudarías a encontrar a mi abuelo? ¿Por qué? ¿Por qué estás con ellos? Miren quién está aquí Esto se puso interesante Esto lo complica todo ¿Traicionaste al de Aro? Aunque este es el famoso gran juez Dejia, ¿te conviene más ser mi ayudante Con irte a esos buenos para nada? Ya viste que tengo los medios Además, mis ideales son más nobles Y más gloriosos que los de ellos No soy de los que se dejen impresionar Fácilmente, Rahman Deberías saberlo mejor que nadie Espera, Dejia ¿Qué está pasando? ¿De qué lado estás? Cállate, Paimon Eso no importa ¿Quién está con quién? No afectará nuestra gran misión De resucitar al Rey Escarlata Cuando el antiguo rey Regrese a esta tierra Todo podrá comenzar de nuevo Despierta, Rahman Saben mejor que yo Que es imposible que eso pase Tú que has sido un mercenario Durante años ¿Cómo puedes poner tus esperanzas En un gobernante? Soy un habitante del desierto Y un fiel seguidor Del Rey Escarlata Si tengo que vivir Al filo de una espada O en paz No importa Me refiero a mis convicciones Aún no es tarde Para liberar a los prisioneros Esos guar... Quiero decir Esos eruditos locos No van a resucitar Al Rey Escarlata Aún no lo entiendes Señorita Seguir la fe Es nuestro propósito En la vida Incluso si solo hay una posibilidad En un millón Tenemos que intentarlo Incluso si eso significa Exponerte a los ojos De la academia Incluso si al final Terminan destruyendo A los eremitas Los eremitas Por los que has trabajado Con tanto esfuerzo Todos estos años Si Hemos esperado Que llegara este día Por mucho tiempo El sol y la luna Ya no brillan en este lugar Puedes ver por ti misma Las grietas De esta tierra árida Pero ahora el destino Puesto en mis manos La oportunidad de hacerle Frente a la academia Con estos eruditos Bajo nuestra custodia Aplastaremos las fuerzas De la academia Y penetraremos El muro de Samir Eres tan ingenuo La academia controla Toda Sumeru El poder que ustedes tienen Es insignificante Si no me creen Pregúntenle a estos dos hombres Ellos también se oponen A la academia Pero no son tan arrogantes Como ustedes A mi me parece Que son peones De la academia Porque debería escuchar A los seguidores De la reina mayor Ruka de Bata Vulgares traidores Su diosa traicionó Al rey escarlata Nosotros La gente del desierto Nunca volveremos a confiar En gente como ustedes No se puede hablar Con alguien tan hostil Tal vez deberíamos ¿Crees que podrás Negociar con la academia Solo por secuestrar A los eruditos? ¿Eh? ¿Algazén? Estas personas No tienen ningún valor Como para negociar con ellas Yo podría tomar su lugar Como rehén Estos eruditos Fueron exiliados De la academia Yo en cambio Soy su escriba Sería más valioso Para ustedes Espera ¿No estás hablando En serio? ¿O sí? ¿Quieres cambiar De lugar con los rehén? Exactamente Si fueras inteligente Aceptarías mi propuesta ¿En qué estás pensando? ¿Qué pasa si te matan? Pues tendría Muy mala suerte Pero podría aprovechar Esta oportunidad Para vigilar A los eruditos Quizás podré descubrir La verdad ¿Crees que puedes Convencerme Con esa mirada Confiada que tienes? No quiero convencerte Solo una forma De unir fuerzas En contra de la academia Tú eres su escriba ¿Por qué estás En contra de la academia? No todos los habitantes Del desierto Creen en el rey escarlata ¿Cierto? Lo mismo sucede Con la academia Porque todos Los que persiguen El conocimiento Deberían estar De acuerdo Con sus métodos Escoria de la academia No son más Que unos hipócritas Igual que todos Los que están Del otro lado Del muro ¿Qué es esto? Parece una cabeza Que solo tiene Un ojo sonriente En el medio Del otro lado Del muro De Samuel Ya lo he dicho No creo ni una sola palabra De ningún seguidor Del Arconte Dendro No tan rápido Alhazen ¿Estás seguro De lo que acabas De decir? No prometo Nada en vano Sabes que es una decisión Peligrosa ¿Verdad? Sí Lo sé Bien Escucha Rahman Estas personas Son mis amigos Tal vez no confíes En los seguidores Del Alphonte Dendro Pero ¿Qué hay de mí? ¿Confías en mí? Te conozco Desde hace muchos años Claro que sí Bueno pues Apuesto mi brazo derecho Por la honestidad De estas personas Rahman No seas cobarde Si quieres enfrentarte A la academia Tienes que ser fuerte No tengas miedo El brazo De la león ardiente Suena interesante Pero ¿Qué hago Si te niegas a pagar la deuda? Todos sabemos Lo inteligente Es que somos Los mercenarios De aquí Si no eres inteligente No vivirás mucho Tienes razón Pero esta vez Es diferente Les prometí a mis amigos Que salvaríamos A los guardianes De la aldea Entonces Hagámoslo a tu manera Entrega tu brazo derecho Como prueba De tu determinación No le hagas caso No quiere negociar Solo quiere complicar Más las cosas Está bien ¿Has perdido la cabeza? Hemos venido a salvarlos Un brazo a cambio De tantas vidas Vale la pena Rahman Acepto tu condición No me decepciones Bien Vamos Córtenle un brazo derecho Y tráiganmelo Pero No Dejiya ¿Qué hacemos? Piensa en algo rápido No tienes por qué hacerlo Esta decisión No depende de ti Hazlo Dejiya Corre Detente ¿Qué pasa? ¿No te atreves a hacerlo? Leon ardiente Tú y yo somos habitantes El desierto Cortarte el brazo Sería como cortarme los dedos Somos compatriotas No tiene sentido Descuartizarnos los unos a los otros Ya me has demostrado Tu determinación Vete con tus amigos Y ven a verme En el desierto Mañana a mediodía Casi me da algo Te comprendo Hubo tensión ahí Como lo pensé No lo haría Dejiya Esta es loca de remate ¿Acaso todos han perdido los estribos? ¿Y si de verdad te cortaba el brazo? Pues empuñaría mi mandoble Con la mano izquierda No vuelvas a asustarnos Así Lo siento Pero si vas a arriesgarte Es mejor darlo todo ¿No? La próxima vez no hagas ese tipo de promesas Yo puedo hacerme cargo de ellos En el peor de los casos No habrías perdido Te creo Si no Pero no se trata solo de nosotros Hay más como ellos Si eliminas a un grupo de radicales Habrá otros Deshacernos de ellos Nos resuelve el problema Como tú digas Lo siento Dejiya Debí quedarme callado Y escuchar Debí confiar en ti No pasa nada Prometí ayudarte a encontrar a tu abuelo Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste Serías una gran erudita ¿Lo dices en serio? Los eremitas una vez dijeron Que yo estaba loco Quizás se necesita un poco de locura Para ser un investigador exitoso Toma, abuelita Qué lindo Sí Es súper mola la mascotita esta Siento que me dan cumplido Solo para presumir de sí mismo Él es así Muy bien No nos quedemos aquí parados Veremos a la aldea a descansar Lo de hoy Solo ha sido una prueba Mañana es el gran día ¿Cuáles son las posibilidades de éxito? ¿Saldrá todo bien? Lo veremos en el próximo episodio Tengo que esperar hasta la mañana siguiente De 6 a 8 Pues mira No queda tan lejos Que me mato Qué pronto han llegado Parece que ya estamos todos Isaac, ¿seguro que quieres venir con nosotros? Me quedaré mirando desde una distancia segura Dejia, quiero estar ahí para traer a casa a la abuela Bien, vayámonos Espera, Dejia ¿Qué pasa? Escuché que ayer fuiste muy imprudente Nada de eso el día de hoy ¿De acuerdo? De lo contrario me enfadaré Está bien Vamos al lugar acordado Madre mía, qué lejos Supongo que será sobre tierra Y no bajo tierra Así que tengo que ir desde acá Porque todos esos otros cosos están bajo tierra Creo que me han preparado un atajo Muy majos por su parte Bueno, el atajo se ha terminado aquí Mira que bichitos más redonditos Cositos Uy, esa cosa tiene una cosa Me quedo con la cosa de la cosa ¿Qué era? ¿100 moras nada más? Son los primos grandes de los armadillos Los armadones Creo que en el juego Me he mandado tres artefactos potentes En el signo intento Intentos ¿Guay? ¿Qué es ese ruido? Esta cosa está como chupando todo al aire, ¿no? Bueno, yo voy al lugar acordado Voy a beber a ahorita Quiero una moto de nieve Iba a decir, de arena También hay un tornado Sí, sí, ya lo veo ahí arriba Curioso Me gustan los sitios así, épicos ¿Qué es aquello? Parece una Tumbleweed Pero más Ah, vale Es que no se había cargado del todo ¿Cómo se dice Tumbleweed en español? Tiene Tiene traducción Mío Ahí abajo hay algo Planta rodadora, supongo Es verdad Me se había olvidado Voy a cargarme estos Que vi un cofre Y lo quiero A ver ¿Son solo esos dos? Perfecto Tengo que tener cuidado Porque eso está en nivel 70 Así que entre dos golpes Me la matan ¿Dónde está este señor? Ya se volvió invisible Sal de ahí ¡Listo! 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 ¡Lost hisparen y listенные Muy maduro por vuestra parte Poner un muro en el lugar acordado Yo también los quiero Hay dos culos por aquí Mira, aquí hay uno Hay un muro y no puedo pillar el culo A ver, ¿por dónde entro yo? Yo no voy por aquí Sin ese culo Qué malas persianas, ¿eh? Ese muro se merece lo peor ¿Cómo es que no te deja pillar el culo, verdad? A ver, tiene que haber una entrada Porque este sitio es cerrado Chaos, chaos Pero, ¿por dónde se entra? Igual es por arriba A ver Porque desde ahí dentro no se puede, ¿no? No Ese culo es incogible Nada, no se puede Es impillable A ver, no hay un hueco chiquito No El misterio del culo impillable Pues nada, yo sigo el punto de reunión Tampoco lo quería A ver, que hay ahí otro En teoría No puede ser nada Me voy al lugar acordado Y me quedo sin culo Señores Perdonad que vaya por detrás Estaba explorando Míralo ahí Míralo ahí, todo brillante Vaya, llegaron antes que nosotros ¿Es porque Paimon se quedó cinco minutos más en la cama? No hace falta que lo digas en alto ¿Todo listo? Sí, pero Trajeron menos gente de lo que esperaba Traiganlo Abuelo ¿Por qué solo hay uno? Rahman, siempre te he tomado por nombre de palabra ¿Qué significa todo esto? Un rehén por otro Es lo justo, ¿no creen? O digamos que Llegar a un acuerdo con los seguidores del Alconto adentro Ya es la mayor concesión que puedo hacer No creen que ya han pedido suficiente Paimon dormirá flotando Bueno, según ella le cansa flotar Así que supongo que no Quédate donde estás Una Umi Neko Pero ¿y esa violencia? Oye, Leonardo, ¿qué crees que haces? ¡Abuelo! ¿Acaso no ves esta espada? ¿Eso es una espada? ¡Cobarde! ¿Cómo pueden temblar tus manos? Espera Es... ¡Abuelo! ¡Nos hundimos! ¿Ves? Por no coger el culo ¡Ay, moneta mareada! ¿Están todos bien? Bah, tampoco es tan alto Eso es 20 y los cala en nada Este día va de mal en peor Vaya problema La duna acaba de derrumbarse Vi una barrera de energía Fue ese guardián de la aldea Quien los protegió Emitió un brillo verde Como el elemento de Endro Como dijiste Lo que había en el cuerpo De ese erudito Podría haber sido La energía residual De la reina menor Kusanali No hay duda Por fin me crees ¿La alcance de Endro actual? ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Oh, está confundido otra vez! Mira a tu alrededor ¿Aquí había un templo? Estos edificios subterráneos Se revelaron Cuando se derrumbó la duna Los símbolos de la puerta Pertenecen a la civilización Del rey Escarlata Este edificio Debe ser muy antiguo Con el tiempo Quedó sepultado Por las tormentas de arena Y se convirtió En lo que ven hoy Podría tratarse De un palacio subterráneo De la antigüedad ¡Es un milagro! Alabado sea Al rey Escarlata ¿Qué está haciéndole aquí? ¿Y con sus subordinados? Deben de haber caído con nosotros Han tenido suerte La mayoría no parecen estar En muy buena forma Excepto él Que sí se libró Cuidado con la cabeza Este no es momento de discutir Nuestro eminente rey Nos ha mostrado el camino Hasta este palacio sagrado No pretenden entrar De verdad ¿Verdad? Vamos a agarrar a ti Para hacer ver Que ese es el motivo Porque se hunde ¿El qué? ¿Cuál? Qué casualidad Yo también quiero entrar a ver ¿Qué hace? ¿No te parece curioso? Primero la reina Menardus Anil nos protege Con su poder Y luego aparecen Unos restos De la civilización Del rey Escarlata Dos grandes deidades Compitiendo Por mostrarnos su poder Sería una pena no verlo Ay, Moon Pensaba que no te interesaban Los dioses Así es Así es Para mí los dioses No son más que un tipo De seres superiores O incluso criaturas Siempre vale la pena Explorar cosas nuevas Independientemente De si tienen una conexión Con los dioses o no Rahman ¿Qué vas a hacer Con tus hombres? Que se queden aquí tumbados El rey Escarlata Protegerá a sus seguidores Ahora voy a entrar En plan ¿Qué les den? ¿Nara Croft? ¿Pero qué? Que tengo la teoría De que Paimon Es como la lucecita Cebo de los pescados Esos que viven En las profundidades Del océano Por eso siempre Está colgada de mí Makes sense ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos de estos tengo? A ver Nada, todavía no me da para Días tiradas de esas Pues nos vamos A la ruina misteriosa Allá voy Ah, que es un dominio Vale Wey, espérate un momento Que ellos Bueno, espérate Que se necesita El fuego es recomendable Venga, me la llevo Iba a cambiar a Tartaglia Pero Creo que puedo Ir bien con este Este equipo Sí, ya compré La sesión mensual Esta zona Está llena de vida Es increíble Desde fuera Parecía completamente Desolado Pero por dentro La energía Fluía a raudales Sí, hay muchas plantas Es precioso Señor Rahman Señor Rahman Eh, me hablas a mí ¿Ves a otro Rahman Por aquí? ¿Te estás burlando de mí? ¿Cómo que señor? Interprétalo como quieras Pero me gustaría Que te fijaras en una cosa Este edificio Pertenece a la civilización Del Rey Escarlata Y sin embargo La energía que fluye A través de ella Es el arcón de dentro Dilo que quieras Yo no tengo una visión No hace falta que te enfades Tómatelo como un viaje académico Es cierto que es un poco extraño Si ese es realmente el caso Me temo que tendremos Que explorar toda esta zona Para encontrar una explicación Exploremos Madre mía Que otra cosa A ver ¿Qué hay aquí? Un precioso No soy maravilloso Nada Vale Algo me dice Que esta es la posición correcta Para este obelisco Alza tu mirada Como mortal Hacia el salón Y escucha la guía divina Del Rey de Eshred Vale Solo tengo que poner Al señor sentado Las tres veces ¿No? Alza Listo El señor sentado Ha servido Me acabo de dar cuenta Que he estado pelando La funda de mi tablet Sin darme cuenta Me pasa Tengo que comprarme Una nueva para mi móvil Porque ya Ni se sostiene apenas Estoy en racha En racha De la nada Uy No puedo pasar Jo Pensaba que había algo secreto Pero no Vale Pues sigo mirando Una manzana Y una zanahoria Adiós señores No quiero saber Bueno venga va Resuelo porque es divertido Asesinar al enemigo Ya está Aquí hay más Y un cofre Mira estos Estos molan más Que me dan cosas Madre mía Como han explotado Que rápido Vale Seguimos por acá A ver si aquí hay algo Pues no Pues no había ¿Y ahora? ¿Y ahora? Vale 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 La pared se abre Eso Eso ha sido mala idea ¿Eh? Ábreme la puerta Que fuerte Que fuerte Es cool Muchas gracias Por el polo Que malos son Conmigo aquí En la Cerrándome la puerta En la cara A ver Por aquí Ahora Supongo Vale No puedo vivir Sin la ulti De 20 No es lo mismo Ya no me imagino Combatir sin ella Activar ascensor Vale Pero creo que ya está activado Así que Me subo Genshin Buen juego Lasberinto El dios de las puertas Los castigan Por usarlas Para el mal Exacto Dinari ayuda A distraerlos Mientras cargo La ulti de 20 Que es lo importante Bueno espérate Podría Llenarlos De dendro Y ahora Todos ardan Oh dios Me encanta Este combo Más 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 Dendro Oh no 20 los apaga Tengo que tener cuidado Con eso Más dendro Y más fuego Ahora si Ulti Listo Yo ya perdía Donde tenía que ir Ahora que lo pienso Tras seis días Infiltración en el templo Por fin comprendo Los trucos de feria De esos sacerdotes El ascensor Descenderá hasta El piso inferior Móntate en su techo Antes de que suba de nuevo Para alcanzar la bóveda Tonterías como El lugar prohibido Delante Vetado el paso A los mortales Solo son patrañas Ideadas por los sacerdotes Para engañarnos Dejaré este método aquí Para que la gente Del rey y de Shred Que venga en el futuro Sea testigo De su divina presencia Buenas Tirabalanganas Gracias Buen amigo Por decirme Cómo se hacen Las cosas Lo que pasa Es que ahora Aquí Como Como subo Al techo Después de activar No llevo A ver Pensemos Bueno Espérate Claro Ya sé Que tengo que hacer Porque Vale Pensaba que tenía que esperar A que llegara arriba Pero no Entonces ya sé Lo que tengo que hacer No lo tengo que activar Desde abajo Lo tengo que activar Desde arriba No Casi Voy a esperar A que baje un poquito más Voy a hacer menos ansias Ahora sí Vale Hola señores Plánticos Z Vamos a desplegar Para el arsenal De 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 Guapos Bonitos Me encanta Cuando decís Cosas bonitas Uy Apagar Encender Vale Ah, que esto se va girando Curioso Entonces tengo que esperar a que se ponga bien Y pulsarlo Vale, ahora debería dejar de girar, ¿no? Perfecto No Vale, vale, lo hice a tiempo Y me queda uno Ah, bueno, ya será solo Buenas, viene de paso Hola, Shinji ¿Este sensor sube? No Entonces Ah, a lo mejor tengo que esperar y... Bueno, espérate ¿Dónde me está llevando? Estoy bajando como mucho, ¿no? Como era de esperar del rey de Shred Qué vistas tan majestuosas La vegetación es muy exuberante No es precisamente lo que había imaginado Pues sí que hay vegetación en el desierto Bueno, ahora es gracias a la bendición del rey de Shred Ah, un bujero ¿Qué min es usted? Pues El que uso siempre es Venti Así que supongo que diría que soy Venti Aunque lo combino con Shinkyu Porque la ulti de Venti La hago de agua Y destruyo Se está iluminando Qué bonito La verdad es que este sitio mola ¿Ese no es el... Irminsul? ¿Se llamaba? Espérenme ¿Qué es eso? Hay muchas flores Y parece que hay algo más entre ellas Parece una tumba Son runas del rey Escarlata Dejaron algo aquí Si es una lejía escrita en una lengua antigua ¿Qué dice? Aquí descansa nuestro leal sacerdote Kazala Su sabiduría fue un verdadero milagro entre los hombres Fina del odio y admiración Es un gusto Igualmente ¿Sabes leer el antiguo lengua del rey Escarlata? Claro Todo estudiante tiene que dominar al menos 20 lenguas Antes de dudarse Hostia ¿Cuánto duran esos cursos? Está bromeando, ¿cierto? Hay algo más en este sitio que es extraño La energía elemental está muy concentrada Es el olor a vida ¿Está tratando de comunicarnos algo? Esto Analizando Parece que hay un mensaje escondido entre estos restos Excelente Hay una herramienta de la civilización del rey Escarlata en esta tumba Enviaré información hasta ella para que la vean proyectada ¿Compartir el conocimiento no va en contra de las normas de la academia? Sí, pero dadas las circunstancias Prefiero que veas la información con tus propios ojos No entenderás cuando lo veas Estamos a punto de ver el secreto La civilización nace raíz Pero dicho conocimiento también puede ser su perdición El desastre nos atrapó desprevenidos Pues aquel conocimiento no pertenecía a este mundo El rey Escarlata Trajo ese conocimiento prohibido en nuestro mundo Y pronto se propagó como la plaga Susurros delirantes inundaron la mente de la gente Escamas de color gris oscuro se extendieron por sus cuerpos O incluso arrebataron la vitalidad de la tierra Lo que dejó un silencio desesperado y sepulcro De no ser por la reina mayor ruca de bata del bosque Los daños habrían sido irreversibles Convocó a sacerdotes para que construyeran templos Y les imbuyó del divino poder de la vida Así el desastre fue detenido milagrosamente Y las ascuas de nuestra civilización se conservaron en la aldea Aru Pero el milagro no duró mucho Mientras existiera un conocimiento prohibido Este mundo seguiría infectado Al final, el orgulloso rey del desierto Mi eterno señor decidió sacrificarse Desde entonces he pasado toda mi vida Protegiendo uno de estos templos Pero ahora Mi deber está llegando a su fin Mientras cierro los ojos por última vez La imagen de esa noble diosa Vuelve a manifestarse frente a mí Al ayudar al rey Escarlata A borrar ese conocimiento prohibido Ella agotó todas sus fuerzas Y tomó la forma de una niña ¿Qué? ¿Eran la misma? Qué extraño Cuando pienso en ella No temo la muerte Pues siento que La esencia de la vida Residirá en mí En mi descanso eterno Hijos del desierto No se aferren a los rencores del pasado Sino al recuerdo De este acto de bondad ¿Las dos reinas son la misma? Eso no me lo esperaba Hola, Miko Vale, eso sí que ha sido un plot twist Porque ahora cuando dicen Deathrite No ponen encima en chiquito Escarlata Pero cuando dicen Escarlata Sí que sale encima Deathrite Elecciones del guión Yo no estoy en el guión ¿Te vas a tirar por el arconte? Uh, aquí no se hablan del X No, no se hablan Pero De todas maneras Estoy intentando sacar más Más 20 Entonces no estoy ahorrando por ahora Porque quiero 20 De más constelaciones Que es raro que salga En la En los banners Tengo que aprovechar ¿Qué era eso? Son los recuerdos del sacerdote No No puede ser Reina mayor Ruka de Bata Así que el anterior Arconte Dendro Y el ruido Escarlata Nunca fueron enemigos Pero Eso no tiene sentido Claramente Los seguidores del Arconte Dendro Son ¿Esa era el anterior Arconte Dendro? Al final Se volvió muy pequeña La reina mayor Ruka de Bata Vino a salvar al rey Dashret Y a su pueblo Pero para eliminar El conocimiento prohibido Necesitó mucho poder Los seguidores De ambos Dioses Siempre se han odiado Ignorantes De que sus dioses Se apoyaron mutuamente Ante la vida y la muerte Aunque desconfíes De la caja No hay ningún motivo Para poner en duda La tecnología Del rey Escarlata Esas eran Las últimas palabras De su sacerdote Yo Nunca había oído Nada de eso Los seguidores Del rey Escarlata Que sobrevivieron Se reunieron En la aldea Aru Nuestro dios No cometió ningún error Y nosotros Nos negamos A creer en esos rumores La muerte del rey Escarlata La casi completa Aniquilación De nuestra civilización Todo fue culpa De la reina mayor Ruka de Bata Para nosotros La reina mayor Ruka de Bata No era más que una traidora Que nos apuñaló Por la espalda En un momento de crisis Igual que nosotros Los humanos Que nos masacramos Nos peleamos Y nos apuñalamos A traición Para sobrevivir En el desierto Tu juicio Estaba nublado Por los prejuicios Si no hubiera oído Si no hubiera oído Visto y sentido Sus últimas palabras Por mi mismo ¿Cómo voy a aceptar esto? La verdad Está tan alejada De lo que siempre He pensado ¿Cómo voy a creer esto Después de tantos años? Todo el tiempo Buscando venganza Y de repente Mi enemiga Es mi salvadora Rahman Rahman Basta Déjalo Estás empezando A quedar en ridículo Dejía Dime Miseremitas y yo ¿Por qué estamos luchando? Mientras Rahman se calma Se toman un tiempo Para explorar el templo La reacción de Rahman Es normal A cualquier creyente Le habría costado aceptar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me las arreglaré Gracias Debería irme No puedo quedarme aquí Para siempre ¿Qué vas a hacer ahora? Sé lo que quieres preguntar Y me siento muy avergonzado De todo lo que he hecho Conseguirán lo que pidieron Pero por favor Denme un poco de tiempo Después de todo lo que ha ocurrido Hoy necesito encontrar La manera de explicárselo a los demás No será fácil Eso es problema Dejía Aquí está nuestra base Recuérdalo Bye Edward ¿Cuándo sería un buen momento para ti? Mañana Convenceré a todos De que están de nuestro lado Les devolveré a todos Y cada uno de sus eruditos Lo... Perdón De sus guardianes de la aldea Y también compartiré Nuestros recursos con ustedes Parece que por fin entiendes Que nuestro verdadero enemigo Son los sabios Sí Los dioses nunca abandonaron a nadie Los culpables de todo esto Son quienes deben acarrear Con las consecuencias De sus acciones Debes de haberle costado Pero parece que ya entendió las cosas Rahman no es ningún tonto Y ser líder de una facción Del desierto No es poca cosa Es una pena Que estuviera cegado Por su creencia En el rey escarlata Pero ahora que eso ha cambiado Tenemos algunos aliados más Las cosas cambiaron para bien Al menos es un buen final Nosotros también deberíamos irnos Comeremos una buena comida Y dormiré más largo Entendido Tenemos que estar al máximo De energía para mañana Tienes a los tres arcontes No Me falta De hecho solo tengo 20 Tienes a los tres arcontes Tienes a los tres arcos ser un dominio, porque me pongo ahí aunque bueno, aquí pone saliendo en 975 segundos, si me quedo trabada como muy malo podría quedarme esperando también quiero a Venti pero no hay protos, y hiciste todas las misiones para conseguir todas las que había nuestros logros están llenos de referencias sí, sí, totalmente hola aquí, volví del médico, ya puedes empezar, hola de nuevo estamos no es que estemos terminando vamos a la base ya estamos todo está listo más tarde vendrá alguien para llevar a los guardianes de vuelta al aldeado supongo que solo puedo decirte que gracias por acceder a ayudarnos no hay de qué creo que podemos estar de acuerdo, aunque no fue nada fácil pero ahora tenemos intereses comunes así que de aquí en adelante somos aliados ¿dónde están los culpables? los llevará hasta ellos así que esta es la gente que raptó a los guardianes de la aldea ¿es griva? no hace falta que grites tampoco es que haya alguien para ayudarte hemos recorrido todo el desierto en busca de ustedes es cierto me gusta el bingo y gracias por la guía del jueguito de nada cuando tengamos una nueva aquí haremos un nuevo bingo gran juez no, no que sea rápido indoloro por favor en cuanto ven así no se vuelven pálidos como si hubieran visto un fantasma debieron de haber sabido que venía por ustedes espere, solo estábamos siguiendo órdenes usted sabe de lo que hablo, ¿no? jamás podríamos haber hecho todo esto por nuestra cuenta oh no, si no, no nos va a plastar con los carabajos si quieren puedo ser aún más cruel ¿usted es una ballena o free to play? free to play no he puesto ni un solo dinerico en este juego por favor, tenga piedad no me gusta poner dinero en los juegos de gacha porque es en plan, no sé si por ejemplo sale un personaje que me gusta mucho y es en plan, mira pone, yo que sé, 5 euros y lo tiene pues yo en plan, pues venga, vale pero en plan toma, pon no sé cuántos euros y a lo mejor lo tiene eso ya no hable, ¿no? de lo contrario tendré que recurrir a otros métodos bien, sus superiores ya se han tenido muy ocupados últimamente, ¿cierto? ¿por qué? ¿cuál es su objetivo? ¿querían conseguir conocimiento encapsulado? no te hagas el tonto sabes lo que te estoy preguntando, de verdad ¿quieren extraer conocimiento encapsulado? ¿y luego qué? yo, de verdad, que no sé cómo explicarlo compórtalo, te arrepentirás ¿no quieres hacer las cosas más complicadas de lo que son, cierto? ¿puedo preguntarles algo? adelante los sabios están intentando crear un nuevo dios ¿no es así? eso no es solo una elegante metáfora lo estás diciendo en serio, ¿cierto? ¿cómo lo sabes? ya no hay necesidad de seguir ocultándolo sí, tienes razón la academia está trabajando en un importante proyecto que posiblemente cambiara el mundo están creando un nuevo dios un dios propio de ellos y de la gente de Sumeru aunque parece que el mundo académico de Sumeru es muy próspero desde la muerte de la reina mayor Ruka de Bata los avances académicos han sido muy pocos además el marchitamiento del Minsul es cada vez más grave los sabios han intentado casi todo pero nada ha funcionado a menudo les oigo decir cosas como si la reina mayor Ruka de Bata aún estuviera con nosotros continúa en ese momento un miembro de los Patuye apareció me llamaron el doctor trae una agnosis y dijo que quería usar las instalaciones de investigación de la academia el doctor fue expulsado de la academia hace tiempo al principio los sabios lo miraron con desdén pero cuando dijo esa frase a todos les cambió la cara les preguntó ¿desean crear un dios? eso es el colmo de la arrogancia y la ignorancia de ademitas primero la academia dedicó mucho tiempo a construir un recipiente divino basado en una sofisticada marioneta humanoide y después cosecharon sueños a través del samsara del festival Sabzeruz para maximizar el rendimiento de la casa con la ayuda del doctor y a la casa funcionando a máximo rendimiento lograron utilizar este sistema para extraer el poder de la agnosis y convertirlo en un núcleo divino después dijeron que el nuevo dios debía poseer una sabiduría divina para lo cual necesitaban una enorme cantidad de conocimiento encapsulado divino todo está relacionado pero ¿cómo determina si el conocimiento extraído es divino? digamos que es una suposición informada la academia ha estado investigando durante siglos el origen exacto de la locura de los eruditos pero sin ningún resultado hola de nuevo nadie puede explicar las causas de este fenómeno Esquival Hacen sabe lo que eso significa, ¿cierto? si se trata de un conocimiento que ningún mortal puede comprender es porque solo lo pueden entender los dioses en otras palabras esa sería la fuente de la omnisciencia y la omnipotencia de la diosa de la sabiduría la creación final de los sabios es escaramucia seguro que ya te has dado cuenta de que la academia le da igual quien sea su dios solo le importa la capacidad de controlar el conocimiento y la sabiduría es como si estuvieran malditos con unas ansias de omnisciencia y omnipotencia que les quema por dentro algunas criaturas poseen fototaxia por lo que buscan fuentes de luz toda su vida para los sabios su única esperanza es la existencia de una deidad que representa el zenit de la sabiduría eso también es un tipo de fototaxia para muchos eruditos la ausencia de un dios de la sabiduría significa que tendrán que vivir a tiendas en la oscuridad durante todas sus vidas entonces ¿qué es para ustedes la reina menor Kusanali? ¿no es una verdadera arconta existente en este mundo? si ya tienen una diosa ¿por qué quieren crear otra? desde el principio la academia nunca ha tratado la ha tratado como su diosa cuando encontraron a la reina menor Kusanali la recién nacida diosa de la sabiduría los sabios esperaban que fuera tan sabia como la reina mayor Rukadevata pero tras evaluarlo vieron que la sabiduría que poseía en ese momento no era mayor que la de un niño humano común y corriente esto abrió los ojos a los sabios que se dieron cuenta de que la reina mayor Rukadevata había muerto de verdad es más es más todo este tiempo han estado usando la agnosis de la reina menor Kusanali para mantener a la casa en funcionamiento por sí misma ella no tiene ni el poder de una arconte ni el conocimiento que se espera de una diosa de la sabiduría por eso poco a poco la gente empezó a olvidarse de su existencia ese es el camino que han tomado los sabios incluso en una situación como esta se niegan a reconocer a la reina menor Kusanali nunca imaginé que una divinidad se le podía someter a algo tan cruel bueno tranquilicémonos como ningún como ninguno estamos de buen humor hablemos en otro lado Rahman préstame algunos hombres para escoltar a los guardianes de la aldea de vuelta a la aldea Haru y estos dos eruditos también vienen está bien como quieran que brazos te tienen alhacen está mamadísimo vamos a la aldea ¿y cuándo les vamos a decir que son la misma? los guardianes que encontraron ya están de vuelta en sus casas y a cada uno lo está cuidando un profesional a los dos nuevos eruditos se los está vigilando muy de cerca buen trabajo amigos ay que atmósfera tan debrimente después de lo que ha pasado no es raro estar triste la reina menor que usan Ali que ha hecho tanto por todos no es más que una causa perdida abandonada en el santuario surastana por la academia y las personas a las que protegía nunca pensaron que pudiera haber una niña arconta en este mundo oye di algo tierra llamando a Kiara vamos es que nadie va a decir nada más en ese caso tomemos algo de agua e intentemos pensar en algo más o podrá buscar algunos aperitivos bueno Paimon irá contigo viajera que planes tienes por los siete no están hablando de trabajo o sí me gustaría compartir con ustedes lo que sé así que aún te estabas guardando información pero ahora sé que estamos juntos en esto Neji aparece muy relajada como si no le hubiera afectado la pesada conversación así no se le ve muy solemne parece haber tomado una decisión sobre algo siempre afila sus creencias y en busca de lo correcto parece haber encontrado una respuesta Alhazen también muestra su disposición a escuchar después de eso cuentas toda la historia compartes todas tus experiencias emociones y secretos vividos en Sumeru ahora todos son aliados y lucharán por un objetivo en común aunque hemos vivido todo eso de primera mano se siente súper extraño irte a hablar de ello otra vez es todo lo que hemos vivido hasta ahora en Sumeru qué historia tan emocionante contenía la respiración mientras se escuchaba parece que en el futuro nos encontraremos con más problemas de los que anticipé pero ahora es el momento perfecto para ponernos en acción ahora que Rahman se ha unido a nosotros seremos más fuertes es hora de diseñar un plan efectivamente todo esto es una transgresión descarada de las reglas en todos los sentidos no podemos permitir que siga así ¿estamos todos de acuerdo? aplastar a los sabios y salvar al Arconte ese es nuestro objetivo final esforzar el máximo ante lo que nos espera pensemos un poco más en qué otros recursos tenemos a nuestra disposición debemos tener un buen plan para la próxima vez que nos reunamos aquí seguro que funcionará fin vale creo que esto es todo por ahora ¿verdad? no hay más misiones vale pues si os parece lo vamos a dejar por aquí que me parece un buen punto y nada me he quedado sin misiones principales en Genshin así que ¿qué os parece? que en el próximo directo empecemos el Potion Permit que le tengo bastantes ganitas y si no nos parece pues si no nos parece haré que os parezca con violencia y fuego mira que quemo la casa ¿eh? que quemo la casa que estoy muy loca Epicardo me spoileé todo pero estuvo no sorry por los spoilers me parece mucho 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 ¿lo conoces? el Potion Permit yo probé la demo y me encantó entonces tengo muchas ganas de jugarlo ganitas ganitas estoy haciéndolo con las dos manos pero solamente me pilla una imaginaos imaginaos estas dos manos pero juntas ¿vale? hola pero me voy ya ha llegado justo en el momento de la despedida a ver aquí le vamos a hacer un array de ciña si queréis elegimos a alguien que esté jugando a Minecraft a Minecraft a Genshininpa alguien aleatorio ¿se puede sentar en la silla del Hasen a ver no puedo pero estaría guay ¿qué pasa si una felina necesita aquí? vosotros también vamos a hacer una raid venga raid vamos a hacer una raid a esta persona misma que está aquí jugando al Genshin arreglaron el bug ah antes se podía qué pena dale un abracitito que se ve súper mono el modelo y nos vemos en el próximo día que no sé cuándo será pero a ver si lo puedo hacer entre semana a ver tengo el lunes ocupado el martes también el miércoles también el jueves también bueno el jueves por la tarde a lo mejor puedo ya os diré Shinji gracias por el follow chao bonitos que durméis bien y que tengáis mañana un bonito domingo chao